Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda Roberto Guadalupe. Hoy tenemos el taller número 9. Estamos finalizando hoy viernes la tercera semana. La tercera semana de enero. Ya tenemos con este taller, va a ser el noveno. Y a partir de la próxima semana, la próxima semana también tenemos tres talleres más. El lunes de 9 a 11 de la noche. Y el martes y el viernes de 2 a 4 de la tarde como hoy día. La próxima semana entonces vamos a tener ya el último, la última semana de talleres. ¿No? Rápidamente se han pasado, se van a pasar, ya se pasaron tres semanas, ¿no? Rápidamente. Perfecto. Bien, amigos. Bueno, y a partir ya del lunes 5 de febrero, estas reuniones, ¿no? Tres por semana vamos a tener este con los, con los miembros de la comunidad Broker Global Bolsa. Todos aquellos miembros que abran su cuenta con Fénix, ¿sí? Esto vamos a hacer todo el año, todo el año 2024, con la intención de rentabilizar nuestros patrimonios. Lo que estamos haciendo en estos talleres entonces es, ¿no? Estamos viendo oportunidades de inversión en corto, mediano y largo plazo para perfiles conservadores, moderados y agresivos. ¿Sí, amigos? Perfecto. Hemos creado un watch list llamado Comunidad Broker Global Bolsa 2024, donde tenemos 133 valores y vamos viendo estos valores, ¿no? En cada una de las sesiones que estamos teniendo. A veces no podemos ver todo, ¿no? Y también hacemos un taller con los valores que ustedes estén siguiendo, donde yo les doy mi opinión, mis puntos de vista al respecto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, amigos. Bueno, hoy día se acaba entonces, este, se acaba la semana, se acaba la semana. Y el índice estándar Ampour 500 está de esta manera, ¿no? Vamos a ver a través del SPY. Está de esta manera. Ha subido 1% esta semana, ¿no? A falta de dos horas para que cierre la rueda de hoy día, ¿no? Está subiendo 0.99% el mercado esta semana. Esta subida ha hecho que valores, ¿no? Los valores, ¿no? Los valores, por ejemplo, de media capitalización, en el caso, por ejemplo, de Apple, ha subido 0.43% en la semana. En el caso de Microsoft, 0.98%, Apple, Microsoft, 0.98%, a ver, 1.... Perdón, perdón. Semana, 0.98%, sí. Google, 3.68%, 3.68%, en el caso de Amazon, 2.48%, Nvidia, 2.32%, Metaverso, 2.40%, Tesla se está cayendo 14%. El balance salió el día de ayer, ¿no? Anteayer, perdón. Y reaccionó ayer con una caída, pues, hasta 180.06 dólares, ¿no? Sí. Perfecto. Eso es lo que hizo entonces el índice, ¿no? Al subir esta semana, estos valores de media capitalización se han comportado de esta manera, ¿no? Dentro del watchlist que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el valor que más ha subido es SHOT. Pero, ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque es un valor de pequeña capitalización, de pequeña capitalización. Es una acción que sube mucho y también se cae demasiado, ¿no? Este valor, por ejemplo, ha venido cayendo de acá, desde 7 dólares 50, ¿no? Hasta el día de ahí, hasta la semana pasada, a 3 dólares 54. O sea, a esta caída hay de 76% en poco tiempo, no en un mes. Por eso que hay que tener cuidado de este tipo de valores, este tipo de valores. Perfecto. Esta semana está subiendo, perdón. Esta semana está cayendo. A ver, a ver, voy a poner por semanal mejor, ¿sí? ¿Cómo le está yendo a la semana? Ya. Netflix es el que más está subiendo, 17.87%. En Netflix ha salido un balance que gustó al mercado, ¿no? Acá está el hueco que hizo. Salió el balance el día miércoles, perdón, el día martes posmercado, ¿sí? El valor cotizaba en 492 y el miércoles subió 10.7%, ¿no? Cerrando en 544. Está en 575 en este momento el valor. 575. Y está de esta manera, sigue subiendo, ¿no? De igual. Más o menos un comportamiento parecido al de Apple, ¿no? Perdón, al de NVIDIA. Rompe los 500, ¿no? Igual que NVIDIA y empezó a subir esto, ¿no? Este valor. Entonces, este valor está en 575 dólares. Es el que más ha subido acá en el Watchlist que estamos siguiendo, ¿no? 17.87% gracias al balance. Entonces, ASML, 14.43% de subida. 14.43%, ¿sí? Hizo esta vela semanal. Interesante, ¿no? Bueno, acá era el punto clave. Hasta la semana pasada, ¿no? Hasta el viernes. Estar atento a esta ruptura, ¿no? Porque estas son velas semanales. Y esta vela de esta semana es de 14%. Sí, pues. Sí, pues. Rompe acá y luego empieza la subida, ¿no? Esto es con velas diarias. Entonces, luego HAT, este valor, está subiendo 13.60% en lo que va de la semana. Y ha hecho esta vela que está por acá. Sí, esta vela que está por acá. 70% dice acá. El precio entre la media y 200 días. Sí, sí, efectivamente está en tendencia a la baja, ¿no? Por el momento viene a ser un rebote técnico, ¿sí? Un rebote técnico. Esto es HAT, ¿no? Bueno, sí, pues. Vamos a ver, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá que empiece a rebotar. Porque ya al menos ha cerrado por arriba de la media de 7 días, ¿no? Y ese comportamiento también lo está haciendo el Bitcoin. Si nos damos cuenta, miren, ve. El Bitcoin, ¿no? El Bitcoin también está haciendo lo mismo el día de hoy. Hoy día subió casi 5%. Va subiendo el Bitcoin, ¿no? Acá tengo en 42.077. Entonces, el Bitcoin, miren, al romper esta media de color rojo, ¿sí? Media diaria. Ha hecho esta vela, ¿no? Hasta arriba de la media de color rojo. Entonces, HAT también está haciendo este comportamiento parecido, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Vemos cómo está el Bitcoin, podríamos tener una idea cómo le va a ir a HAT, a Mara también, inclusive, ¿no? Mara también está haciendo lo mismo, ¿no? Fíjense la línea de color rojo. ¿Correcto? Está. En este momento se encuentra acá, ¿no? Por arriba. Por arriba. Igual que HAT, entonces, ¿sí? Igual que el Bitcoin. El Bitcoin. BDC. Bitcoin, ¿no? Miren. Voy a mostrarlo otra vez. Ahí está. Esto es lo que ha hecho el Bitcoin. Lo que está haciendo el Bitcoin, si nosotros vemos bien, es justamente estar rebotando, ¿no? Después de haber roto los 40.000, que era una zona clave por acá, ¿sí? Lo que hace el valor es, el Bitcoin se arrima también en otra zona clave, ¿no? Que era justamente esta parte de acá. Esta parte de acá. Eso se viene en noviembre. Rebota acá y empieza a subir, ¿no? O sea, podríamos afirmar entonces que el Bitcoin y las empresas relacionadas al Bitcoin el día de hoy, ¿no? A no ser que en estas últimas dos horas pierdes a media de siete días, ¿no? Si pierde en estas últimas dos horas, entonces anularíamos lo que les voy a decir, ¿no? Así como vamos, ya iniciamos su vida de corto plazo en el Bitcoin y en las empresas relacionadas al Bitcoin, ¿no? En HAT, en Mara, Riot y otros valores más. Vamos a ver. Son las 2 y 20. Falta todavía una hora 40 minutos, ¿no? Para esperar, pues, que el Bitcoin cierre así como está, ¿no? Así como está. Y no, digamos, seda de esa, achique esa vela, ¿no? Que estamos viendo hoy día. La idea es que esta sombra, esta sombra superior sea pequeña, ¿no? Al cierre que vamos a tener. Entonces, si eso sucede, lo que estamos viendo es que empresas como HAT, por ejemplo, ¿no? Que hizo esta vela, también estarían, pues, cerrando de manera similar como el Bitcoin, ¿no? En el caso de Mara, por ejemplo, estamos así, ¿no? Les comento que hoy día les he mandado, ¿no? Una idea de inversión de corto plazo en Mara. Les comenté que hice una entrada en 18.05. 18.05. Y acá lo que estoy fijando, el stop, en este tipo de valores, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que nos agarre una caída fuerte porque este tipo de valores son, pues, muy agresivos, ¿no? Son valores que no son para todos los inversionistas. La protección que nosotros debemos tener siempre es el stop en este tipo de valores. Acá les he fijado el stop en Mara, el mínimo justamente de la vela de hoy día, ¿no? Y el mínimo está en esta sombra de acá. El mínimo es 16.89. Y les había indicado que hice una entrada para el perfil agresivo, ¿no? Porque este es un valor agresivo. El día de hoy, comprando en 18.05. Está en 17.90 ahorita, ¿no? Cuando hacemos una compra, lo que tenemos que hacer posteriormente es administrar el valor, ¿no? Administrar el valor. Entonces, si pierde este mínimo, ¿no? Entonces estaría haciendo una pérdida de más o menos un 6.5%, ¿no? Ahora, ¿cómo administrar una compra de Chemara, no? Podemos, podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero una buena idea es ver qué sucedió en el rally anterior, en el rally anterior. Si nosotros nos fijamos desde este punto, voy a poner desde este punto de acá, ¿no? De acá, desde ese punto hasta acá. Hasta este punto que está acá. Quiero que se fijen los mínimos de cada una de las velas, ¿sí? En la subida. Eso es lo que se puede hacer con este Mara a partir de hoy día, ¿no? Fíjense. Rompe acá. Los mínimos cada vez son más altos, ¿sí? Cuando existe un mínimo acá menor a la anterior, ya es, digamos, una alerta, ¿no? Una alerta. Pero a la entrada desde acá hasta ver este mínimo acá, en el caso anterior, hubo una subida de 66% en 10 días. Cuando hay un mínimo menor a la anterior en velas de días, ya nos está avisando que posiblemente ya venga la caída, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que pasó. Después sucedió esta vela que está acá, ¿no? Y si no tenemos una vela así, tenemos una vela así de grande por debajo de la media roja, ya nos estaría indicando pues sí, efectivamente, hay que vender, ¿no? En este momento estamos arriba de la media roja, sí. Sí. Y empleamos el mismo criterio. Por eso es que el mínimo estoy poniendo, la venta estoy poniendo por debajo del mínimo del día de hoy, que sería 16.89, ¿no? Sí. Porque ya podemos afirmar, entonces, a no ser, pues, que a las 3 de la, 4 de la tarde perdamos esta, esta media, ¿no? Como les digo, la última hora es la más importante en la bolsa. La última hora es donde los inversionistas profesionales entran a invertir, a vender los valores o a comprar, una de dos, ¿no? No sabemos, entonces, qué va a pasar en esta última hora en valores de criptomonedas, ¿no? Relacionadas a las criptomonedas como Mara. No sabemos si los inversionistas van a entrar a vender o van a entrar a comprar. Quiero que se den cuenta el criterio, entonces, que vamos a emplear desde este punto que está acá, ¿no? Sí. Si pierde el mínimo que está acá, ya es una venta. No estaría siendo una vela algo así como la que está acá. Bueno, si nosotros digamos, veo más abajo qué es lo que pasó por acá, por esta zona, ¿no? Miren, lo voy a acercar también para que se den cuenta. Lo voy a acercar, ¿sí? Lo voy a acercar acá. Ahí, ¿no? Correcto. Habíamos analizado desde este punto hace un momento, ¿no? Ahora vamos a analizar desde este punto que está acá. ¿Sí? Miren. El mínimo... Voy a acercar un poco más para que se pueda... Ya. El mínimo de esta vela, ¿no? Fue 9.16 y el mínimo de la otra vela fue 9.21 y así sucesivamente empezó a subir, ¿no? Bueno, por acá hubo un mínimo anterior, pero no se confirmó. Ahí tuvimos suerte, ¿no? Miren, no pierde la media y al perder por acá fue una salida, ¿no? Inclusive por acá ya nos estaba avisando, ¿no? Pero por acá ya era una salida y luego, bueno, otra vez, otra subida, ¿no? Pero, miren, desde acá hasta esta salida que estuvo por acá 42% en 17 días. O sea, el criterio que estamos empleando por este valor, por ser un valor muy agresivo, entonces está correcto, ¿no? Dense cuenta que o bien se pierde el mínimo de la vela anterior o bien se pierde la media de color rojo. Ahí encontramos ese patrón, ¿no? Con velas de horas para poder guiarnos desde este momento, ¿sí? Desde este momento. No voy a ir a velas semanales porque Mara es un valor que oscila demasiado. Oscila demasiado. Si pongo en semanas, quiero que se fijen esta vela de esta semana, ¿no? En una semana subió 46% y en esta semana que está acá 21% abajo. En semanas se ve así el valor. Si ponemos un poco más de, digamos, de lupa, ¿no? A lo que ha pasado estos últimos días, vemos que efectivamente pues llega hasta este punto que está por acá, 14.62 y luego hace este comportamiento de piso acá. El mínimo acá fue 15.20, 15.45, 15.54, 15.57. O sea, los mínimos están muy similares, muy parecidos, pero cada vez se están subiendo un poco más, ¿no? Eso, digamos, es bueno, ¿sí? Y la vela que ha hecho el día de hoy con el high, con el máximo, ¿sí? El día de hoy, mire, 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 acá superó, superó a varias velas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas de días anteriores. O sea, es una buena entrada si es una buena entrada de corto plazo, ¿no? Como les digo, acá la idea en este tipo de valores es cuidar los mínimos, ¿sí? Los mínimos en este caso, o sea, el stop, ¿no es cierto? Eso es lo que justo les había compartido hoy día en los grupos de WhatsApp, ¿sí? En los grupos de WhatsApp. Perfecto. Es una idea, ¿no? Una idea para comprar este valor que es muy agresivo, que es mara, ¿no? Este valor ha caído de acá hasta este punto, cincuenta y dos por ciento, ¿no? Cincuenta y dos por ciento en quince días. Y desde acá, ¿no? Cuando salieron los ETFs del Bitcoin, ¿no? A la bolsa de Nueva York, de acá se cayó hasta acá un cuarenta y ocho por ciento en pocos días, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ahí está una entrada, le he puesto un quinto del capital en el portafolio agresivo de la comunidad global bolsa, un quinto, un quinto del capital. Eso es lo que he hecho, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es lo que se está viendo en estas empresas relacionadas al Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, acá Río también y acá tengo otros valores, ¿no? A ver, a ver. ¿Dónde estás Bitcoin relacionados empresas? ¿Dónde estás relacionadas? Acá tengo a ver, a ver. No me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que tengo una lista, acá un watch list de empresas relacionadas. Acá, Gritomonedas, estas. Acá están. Merejad, entonces, arriba de la media roja, Mara, también, Riot, también, MSTR, Microestrategy, también, GBTC, ¿no? El Grayscale Bitcoin, también. Acá me sale Vito, ¿no? Este es un Bitcoin, un ETF, también está arriba de la media roja y acá Ethereum también, ¿no? Acá voy a poner ETC, Slash, ya la agregué. Perfecto. Entonces, se está siguiendo lo que es el Bitcoin, ¿no? Dicen acá los compañeros, Can, que agregue Can, me dice, ¿no? Ah, sí, también, ¿no? Sí, efectivamente, ahí está Can, listo. Y Can, Can sería la más floja, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no quiere superar, o sea, ahorita estaba, bueno, sí superó en la mañana, ¿no? Pero el cierre por el momento está por debajo de la línea de color rojo, ¿no? De la media de siete días. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en las últimas dos horas, ¿sí? En las últimas dos horas. Perfecto. Bien. Correcto. Seguimos viendo entonces más valores del watch list. Comunidad bronca, acá está. Perfecto. Entonces, Netflix es el que más ha subido durante la semana, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo por el balance. ASML, también ha hecho este comportamiento semanal. Esas son velas semanales, ¿no? Rompe acá el techo. Esos son los puntos donde nosotros tenemos que estar muy atentos cuando un valor está en techo. CAD, entonces está así con una subida de 18% en lo que va de la semana. Sí. 13%, perdón. 17%. Ya. Mara está con 10.66%. Uri. Este es un valor, amigos, que hoy día lo encontré en internet analizando un poco, ¿no? Algunos valores que están subiendo bien. Acá lo que teníamos que haber estado atentos era justamente esta zona, ¿no? Acá. No rompe y cuando rompe por acá, ¿no? También teníamos que haber estado atentos por esta zona, ¿no? Sí. Pero al romper el horizontal hace este comportamiento y es un valor que está en máximos históricos. Este es un valor que yo lo compraría en este momento, no. ¿Por qué? Porque la idea, ¿no? Mi idea es comprarla cuando está recién saliendo de la... rompiendo el techo, ¿no? O sea, más o menos por estos niveles. Ya digamos a subir 11%. Ahí lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es afinar la entrada con velas de días, ¿no? Ahí está, la vela de días. Entonces, si se nos acerca, pues, a la media de color rojo en días y luego rebota, ¿no? No sería mala idea, ¿no? De repente, posiblemente, puede hacer una estrategia, ¿no? El troubag, antes techo, ahora piso, ¿no? Y luego sube así y por esta zona se compra, ¿no? Esta estrategia de troubag es muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena. La fiabilidad realmente es bastante alta. Sí, bastante alta. Bastante alta. Bien, acá este valor me parece que alguno de los compañeros también lo tuvo, BTBT. ahí también está, está empezando a rebotar, ¿no? Sí, está empezando a rebotar. A ver, a ver, IBM. IBM está subiendo 8% en lo que va de la semana. Se cuenta que cuando el mercado sube, ¿no? Sube, muchísimo de los valores van a estar subiendo. este valor está en tendencia bajista, ¿no? S-E. Riot, ya lo hemos visto. F-G, F-N-G-U es un ETF, ¿sí? Es un ETF de las FAN, de empresas, este, mire, anteriormente Facebook, ¿no? Netflix, Google y Apple. Así era, esa es la composición del ETF, ¿no? FAN, ¿no? Cuando usted quiera saber qué, digamos, cómo está compuesto un ETF, puede ir a esta página ETFDB y va luego pone el símbolo, F-N-G-U, F-N-G-U, ahí está, es un triple apalancado de la FAN. Y acá nos vamos al holding para ver la composición y efectivamente, aunque ahora la han puesto a Twitter, con mayor peso, Twitter, Tesla, ¿no? Tesla, Apple. a veces modifican esto en peso, ¿no? Aquí está el Facebook, Google, Apple, Netflix. O sea, inicialmente era FAN, ¿no? FAN de F de Facebook, A de Apple, N de Netflix y G de Google, pero ahora tiene más peso Twitter, más bien. Twitter y Tesla. Bueno, así está la composición, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Está la composición. Y está haciendo esto, ¿no? Que se ve bien, se ve bien, pero ojo que hay que tener cuidado porque es un ETF apalancado. La semana pasada, por ejemplo, ha subido 7%, la anterior 12 y esta semana va subiendo 7, ¿no? 7%, este tipo de valores son para los inversionistas que pueden tolerar, pues, este tipo de riesgos, ¿no? Grandes subidas y también grandes bajadas. O sea, sería un perfil agresivo. FNGU. Ahí está. Si nosotros, ¿no? Hubiéramos hecho la entrada, la primera entrada hubiera estado por esta zona, ¿no es cierto? Cuando supera la media de color rojo por acá, la segunda hubiera estado por acá, por esta zona. a la fecha un 13% en 6 días, ¿no? Sí. Ahí está. Acá se acerca la media de color azul que es la 50 días, ¿no? Bastante importante. Ahora entonces yo lo veo un poco elevado, ¿no? Esperaría previamente una caída porque si se dan cuenta tiene, pues, este valor tiene un comportamiento se llama parabólico, ¿no? En forma de ondas, ¿sí? En forma de ondas. Parabólico en forma de ondas, ¿no? Sí ya toca, pues, una corrección de repente en cualquier momento, ¿no? A no ser, pues, que, a no ser que, a ver, que continúe la subida y haga algo así, ¿no? Dese cuenta, cuando hay una caída, porque acá hay tres días de caída, tendría a ser una corrección normal, como acá, ¿no? Cuando se superan los mínimos, algunos máximos que hay por acá, ¿sí? Ya da otra vez la entrada, ¿no? Por ejemplo, acá, un corte así, ¿no? De máximos y por acá estuvo una entrada, ¿no? Si repetiría la misma idea sería así, ¿no? ¿Sí? O sea, con una vela superior acá, ya estaría dando otra vez entrada, ¿no? A no ser que de entrada por esta zona, ¿no? Y si hay una corrección, tendríamos que ver efectivamente si se va a acercar a la línea de color azul, ¿no? Y también, ¿no? Entonces diríamos, pues, acá, capaz de superar esta línea de color rojo, ¿no? Entonces, ya, pues, da entrada, ¿no? Miren, FNGU, o sea, lo que hizo Mara hoy día, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mara y otros valores de las criptomonedas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé cómo usted este valor, también les he puesto hoy día. A ver, Crombie. Ya. Este valor también es más o menos siguiendo el mismo criterio, ¿no? Dense cuenta. Estos estamos en vela de día, ¿no? Los máximos empiezan a bajar. Estos son días rojos, ¿no? Y, algo así de esta manera, ¿no? Por eso es que les había puesto hoy día, si este valor cierra positivo hoy día, ojo que en la mañana llegó a 101 con 38, ¿eh? 101 con 38. O sea que estuvo en rojo, estuvo en rojo. Ahora está más 0.81 en positivo. Si nosotros vemos bien, ¿no? O sea, en el momento de compra, lo que nosotros tenemos que ver es algún patrón que esté respetando el valor, ¿sí? Algún patrón que esté respetando el valor. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos la línea de color rojo en días, que es la media de 7 días, que hay efectivamente una corrección desde este high, que es de 105.81. Al día de ayer, ayer llegó un mínimo de 100 con 84, ¿no? 100.84. El 100.84, si se dan cuenta, es un número mayor al 100, ¿no? Y el 100, acá, es un techo que ha sido capaz de superarlo hace varios días atrás. Yo les comenté que hice una entrada en esta parte también, acá hay 99 dólares, ¿no? Entonces, el valor de cerrar, ¿no? Pienso yo arriba del high que está acá, de esta vela anterior, que es 104.01, ¿no? Cerrar por arriba, cerrar, ojo, eso lo vamos a ver hoy día en la última hora, ¿no? La próxima hora, de 3 a 4, ¿no? Especialmente en los últimos 10 minutos, ¿no? Si vemos que en los últimos 10 minutos está, por ejemplo, en 104.20 por acá, entonces nosotros diríamos, pues, ya efectivamente otra vez está volviendo a retomar su subida, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que justamente estamos viendo en este valor, lo que se podría hacer, ¿no? En FNGU, lo que hizo por acá, ahora por acá, podría ser, sí, y eso lo estamos viendo en FN, ¿no? AFN, era, ANF, ahí, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Sí, eso también se hizo acá, ¿no? O sea, el patrón que nosotros empleamos acá, vemos si se ha sucedido anteriormente, ¿correcto? Dense cuenta que lo que estamos haciendo es un trabajito un poquito más elaborado, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores son un poquito más agresivos, ¿no? ¿Sí? Son un poquito más agresivos. Este valor nosotros lo hemos comprado para la Comunidad Global Bolsa, desde acá lo tenemos, ¿no? Acá estamos con velas de semanas, desde este punto, desde acá, 76, y aún lo seguimos manteniendo, porque en semanas, miren, dénse cuenta, ¿no? Si vemos en semanas el valor, está cotizando por arriba de esta media de color rojo, de siete semanas, ¿no? Acá llegó varias semanas, o sea, un mes estuvo, ¿no? Llegando a la zona, y luego cuando sale, miren, el mismo criterio, ¿no? La siguiente vela supera las anteriores, y luego se retoma el camino al cista, y eso también sucede por acá, ¿no? Eso es con vela de semanas, si nos vamos a la vela de días, miren, la media de 200 días está bien, por abajo, ¿no? Igual, ¿no? Su media de 50 días está muy alejado, lo que pasa es que el valor está que sube, sube y sube, ¿no? Sube, sube y sube. Esto es lo que yo les sugiero a los perfiles agresivos, ¿no? Si en esta última hora, los últimos 10 minutos, o sea, vale decir, este 3 y 50 más o menos, una hora, una hora 10, si el valor, ¿no? Está arriba de acá, de esta zona, del high anterior, 104.20 por acá más o menos hoy día, ya sería una compra, ¿no? Pienso que, como el valor está en máximos históricos, ¿sí? Lo que pienso es que podría llegar, lo que pasa cuando hay un máximo histórico, no sabemos hasta dónde va a subir, ¿no? Pienso que podríamos verlo rápidamente en 110, entre 110 y 120. Mi sugerencia es hacer la venta antes del 6 de marzo, que viene el balance, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo cierra el valor, ¿sí? Ya está en 103 con 44, ¿no? Mara, Uri, y M.M.Riot, M.M.O.C.G. este valor, lo que va de la semana, está subiendo 7%, semana, no me agrada el valor. Lo que pasa es que el valor es de capitalización pequeña, es de 147 millones de dólares, ¿no? Ese tipo de valores son muy agresivos, o bien suben fuerte, o bien también caen fuerte, y muy aparte de eso, está en centavos, ¿no? En centavitos. Los inversionistas profesionales en Estados Unidos, los grandes fondos, ¿no? Buscan comprar acciones que no estén en centavos, que no estén en centavos. Normalmente lo que buscan en promedio son acciones que coticen arriba de 20 dólares, se van a dar cuenta de ese detalle. ¿Sí? De repente alguien me dice, ¿no? Pero si una acción está en centavos, está cerca cero. Ya lo escuché varias veces, ¿ah? El único camino es subir, dice, ¿no? Porque ya está cerca cero. Eso es totalmente falso, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando un valor está cerca cero, este, lo que hace es, por exigencias, ¿no? Del inicio del Nasdaq, tiene que llevarlo arriba de uno, de tres dólares, me parece, de tres dólares. Entonces, lo que ellos hacen es, este, split inverso. Split inverso. O sea, agrupan estas acciones, por ejemplo, estas cincuenta y cinco centavos, ¿no? La agrupan, ¿no? En bloques de diez, ya no costaría cincuenta y cinco centavos, ¿no? Sino cinco dólares cincuenta. Y usted ya no tendría, bueno, usted va a tener menos acciones, pero a un valor, a un valor mayor, Que es lo mismo, ¿no? Es como, como juntar, digamos, diez billetes de diez soles, y usted tiene ya un billete de cien, es lo mismo, ¿no? Va a tener, ¿cuántos billetes? Solamente uno, no va a tener diez billetes, pero el valor es el mismo. O sea, hacen split inverso, y luego el valor se va a traer cerca cero, ¿no? Y dense cuenta, al final, lo que usted va a tener es, prácticamente va a estar en ceros, cuenta, ¿no? Si le hacen varios split inversos, o sea, esa idea de comprar, cuando está cerca cero un valor, porque no tiene nada más que caer, eso es falso, porque hacen un split inverso. Acá, por ejemplo, ir bien, ¿no? Ahí está, en etapa dos, ¿no? Sí, está acá a la media de 210, en los días está 17%, se indica, y aquí está en días de esa manera, ¿no? Hoy día subió 6%. Interesante, interesante. Cuando, miren, ahí estamos en días, ya, yo pienso que ya está un poco elevado, ¿no? Por el momento. En los cuatro días anteriores, estaba por 144 dólares, ¿no? Cuando tenemos este escenario previo, lo que tenemos es que estar atentos, ¿no? A que hay una buena ruptura, de repente, esta zona no más, ¿no? Para poder comprarla, ¿no? Pero cuando está así, lo que les sugiero es que hay una corrección. La idea es que nosotros, pues, atrapemos el valor cuando está por esta zona, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí. Ahí está, el bien. También una zona de, donde podría frenar las caídas, las subidas, ¿no? El señor Lázaro dice, José Lázaro Hatt hizo split inverso en diciembre. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Es un tema, ¿no? Lo de los splits inversos. FG, otro valor también que está acá en el watchlist, ¿no? Ahí está, ¿no? Este valor empieza a cotizar el año 2022, por acá, por los 21 dólares, ahora está en 46. Ya. Lo que este valor está haciendo es después de haber subido fuerte, ¿no? Desde acá, ¿no? Hasta acá. desde 26 dólares a 46, ¿no? Un 70% en tres meses. Lo que ha hecho el valor es tomar un descanso lateral y vamos a ver si vuelve a repetir un escenario similar como estuvo por acá, ¿no? De acá hasta acá, descanso lateral, rompe. O sea, lo que tenemos que estar atento acá es la ruptura de esa zona. Si es que se da, ¿no? No vaya a comprar ya porque piensa que se va a romper tarde o temprano. No, no necesariamente, ¿no? Ojo, no necesariamente, ¿sí? Hay que esperar que se dé la ruptura, como lo que sucedió por acá, ¿no? Y de acá de 30, rompe los 30, se fue pues rápidamente a casi 50, ¿no? Se fue en poco tiempo, en seis semanas. Entonces habría que ver esto que sucede, ¿no? ¿Sí? Pero hay que estar atentos, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. ARGT. Este es el ETF de Argentina. Cuando ganó el presidente de mi ley, hizo este hueco alcista, ¿no? Este hueco alcista subió 16%, ¿no? En una semana y luego está empezando otra vez la subida, ¿no? Este es un comportamiento, este es un comportamiento que ya se ha visto muchas veces, ¿no? Y lo hemos visto, se van a dar cuenta que se está repitiendo, se está repitiendo en muchos valores, ¿no? Techo, rompe el techo, se arrima acá, esto se llama throwback, throwback. La estrategia acá es alcista, ¿sí? Pero ojo con ARGT, usted puede comprar el ETF de Argentina, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque es un valor que es bastante agresivo, o sea, cuando sube, sube bien, pero cuando cae, también cae bien, ¿no? Por ejemplo, la calle anterior de acá hasta acá fue de 48 a 38, ¿no? No tanto, ¿no? 20%. Como les digo, este comportamiento antes techo, ahora piso, ¿no? Ahí. Es un comportamiento alcista. Así como está, lo que está indicando el ETF es, hay que comprar valores argentinos. Yo considero los valores argentinos muy agresivos, muy agresivos. Si a usted, pues, le gusta la agresividad y considera, ¿no? Se considera de un perfil agresivo, podría buscar valores argentinos, ¿no? Si es un perfil moderado, debería tener un poco más de cuidado, ¿no? El problema es cuando hay caídas, como les digo, este ETF ya he visto en el pasado, pues, como cae, ¿no? Así de fuerte también cae. Pero ahora, bueno, con el presidente Millet le toca subir, ¿no? Estábamos viendo este valor también. Este valor es un valor pequeñito. Ojo, 59 millones de dólares. Estas empresas que tienen poca capitalización son muy manipulables. El precio lo pueden levantar tan fuerte y también lo pueden tumbar muy fuerte, ¿no? Acá, por ejemplo, el valor, aquí en este punto llegó a un high de 3.63, 7.30, perdón. Y luego acá la bajaron a 1.70, de 7.30 a 1.70. Una caída de 78% en poco tiempo, ¿no? No se cuenta. La caída de poco tiempo acá ha sido de 78% en ocho semanas, ¿no? Sí. En ocho semanas. Por ejemplo, esta vela semanal, esta es una vela de 86% en solamente una semana, ¿no? La siguiente vela, miren, tremendo cuerpo en la parte superior para cerrar acá, ¿no? Luego ya empieza esta caída, ¿no? Hay que tener cuidado, no sé, si alguien está negociando con este tipo de valores, su herramienta tiene que ser el stop loss, pero así en forma demasiado minuciosa y obligatoria, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de valores. Igual, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se ve, ¿no? Es que efectivamente se arrimó por acá, ¿no? En una zona donde empezó esta vela gigante y donde hay una zona de techo anterior, ¿sí? Entonces, yo personalmente en este tipo de valores no invertiría porque son muy salvajes, ¿ah? O sea, si le agarra una subida, bien, pero si le agarra una caída, es una pesadilla. Debería tener cuidado, ¿no? Acá al menos lo que se ve, la subida de hoy día de 11%, ¿no? Es que el máximo, miren, miren lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que exigirle un poco más de detalles, ¿no? El máximo de hoy día es mayor a la anterior, sí, y el mínimo también, ¿no? De repente, ¿no? Si sube por acá, ¿no? Si sube un poco más, ¿no? Ya habría una ganancia, pero, y si empieza a caer, ahí va el problema, ¿no? Por eso les digo, acá, lo que usted tendría que hacer, y yo le sugiero, es entrar a velas de días para ver qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, ponemos velas de días, cada una de estas velas es de un día, y lo que podemos observar acá es esto, ¿no? Ahí, a este nivel, ¿no? A este nivel, desde acá, ¿no? Desde el 18 de enero, ¿sí? Hace varios días, el valor no ha podido subir, o sea, ahí se ha detenido, ¿no? Y en caso de hacerlo, debería empezar a subir otra vez, y si nos damos cuenta, ¿no? Con velas de días, lo que vemos es, en base a esta media de color rojo, que efectivamente, pues, está apuntando hacia arriba, y están las cotizaciones arriba, ¿no? Esto también pasó por acá, pero se desplomó. Dense cuenta, ¿no? Por eso les digo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Ahora, si entra por acá, debería, pues, salir una situación como la que está ahí, ¿no? En el cuadrito que acabo de poner, ¿no? Eso es, pues, un cierre por debajo de la media de siete días, ¿no? Esa sería su stop, ¿no? O sea, si alguien dice, no, yo quiero comprar de todas maneras, ¿no? Tiene que fijarle un stop, ¿no? Y el stop sería, pues, la, yo le sugiero un stop, que sería la media de color rojo, en todo caso, pues, que está funcionando tan bien como el mínimo de la vela de hoy día, ¿no? Alguien de repente dice, pero puedo aguantar un poquito más, ¿no? De repente hasta estas zonas de acá, porque son dos días anteriores en mínimos también, ¿no? Me rompe esto, ¿no? Me rompe esto. O sea, ahí ya, usted ya va viendo la tolerancia al riesgo que vaya a tener, ¿no? Pero la idea es, pues, cierras por debajo, ¿no? Y hay que ir vendiendo, ¿no? Sí. Hay que ir vendiendo. A ver, a ver. Zap. Una empresa de 202 billones. Es una empresa de media capitalización. Esta semana está subiendo 6%. 6%. Y viene de tres semanas, ¿no? Subiendo bastante bien. Debe ser por balance, ¿ah? Si hay un hueco acá, debe ser por un tema de balance. Debe ser por un tema de balance. Pero que está bien, está bien el valor, ¿no? Si tiene el valor, yo sería la idea de mantenerlo, pero comprarlo ahorita, ¿no? Como les digo, yo lo que espero, ¿no? Es un momento acá. O sea, evalúo esto, ¿no? Miren cómo baja la corrección acá. Lo que estoy haciendo, ¿no? Usted lo puede aplicar también en cualquier gráfico, ¿ah? El mismo criterio. Yo veo que va bajando por acá, ¿no? Está bajando. Cuando ya rompe una vela por acá, inclusive está máximo de acá, supera varios mínimos. La compra estaba acá. O sea, aquí en este precio, en ese precio era, pues, 158. Ahí sí me parecía, me hubiera parecido atractivo comprarlo, ¿no? Pero ahora que está 173, estaría pagando un adicional de 10%, ¿no? O sea, acá, acá es mi idea, es comprarlo acá, no acá. Y cuando está por acá, lo que espero es una corrección, ¿no? Una corrección y aplico, pues, velas de día, ¿no? De repente la corrección, como sucedió por acá, pueden ser varias velas que se acerquen otra vez a la línea roja, ¿no? Ahí se hace un trabajito un poquito más específico. Me pongo a los días, ¿no? Y en los días veo si efectivamente en los próximos días, ¿no? Esto va a seguir, esto va a seguir subiendo, ¿no? ¿Sí? Y de repente esto llegue así, de repente haga también un escenario similar a esto, ¿no? Así. Y empieza otra vez la subida, ¿no? ¿Correcto? Pero así, así como está, no, no, yo no le entro personalmente, ¿no? Y mi sugerencia es, tampoco, ese, tampoco lo haga, ¿no? Esa es mi sugerencia. A ver qué dicen acá los compañeros. Sí, 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 ahorita vemos otros valores. Acá está el petróleo, ¿no? El petróleo. El petróleo está en la media de 200 días, ¿no? Que sí, acaba de romper la media de 200 días. Vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Este es el comportamiento del petróleo. Cuando está arriba de la media de 200 días, acá está por un 3% de la línea de color rojo, verde, perdón. Y se dice que está en tendencia alcista, ¿no? Espero que sea compra. Así como está, ¿no? Yo prefiero otros gráficos, les comento, ¿ah? Pero al menos, pues, se ve bien, ¿no? Digamos, está bien porque está arriba de la media de 200 días. ME. ME está así, ¿no? Miren, la media de 200 días está así. Está por debajo, es tendencia a la baja. Baidu también está subiendo, pero está por debajo de la media de 200 días. Todavía se diría que es un rebote técnico, ¿no? Perfecto, perfecto. Ok. Voy a pasar un poquito más rápido. Esto, por ejemplo, es el sector comunicaciones. XLC. Y es normal, ¿no? Porque, porque justamente Google está subiendo, ¿no? Por eso. Esta semana que pasó, hicimos una compra de Google. Recuerdan, les había comentado, y estamos viernes, ¿no? Si no me equivoco, el miércoles les había comentado que iba a comprar este Google. Y lo vimos acá, ¿no? Lo vimos acá. Uno de los compañeros dijo, ojo que está en un canal lateral, ¿no? Un canal lateral, dijo, ¿no? Pero nosotros, yo lo compré, ¿en cuánto? Lo compré en 146, está 151. La observación semanal era de esta manera, ¿no? Esta línea es una zona que no pudo haber roto, no podía romper en septiembre, y cuando lo hace, ¿no? Sube y baja otra vez, se arrima acá. Entonces, la compra estaba justamente en la semana pasada, el viernes, como hoy día, ¿no? En 146. 146.38, claro. Yo la compré el lunes acá, después acá en esta vela, ¿no? 146.50, creo, le puse. No me acuerdo bien. Ya estamos 151. Esto es en semanas, ¿no? En semanas, muy bien. En días estaba de esta manera, ¿no? Se veía también de igual manera, ¿no? Acá está la media de 50 días. Rompe acá una zona que no había puesto de romper varios días, entonces la compra estaba por acá, ¿no? Igual, creo que la analizamos acá, ¿no? Esto fue el día lunes, ¿no? Sí, pues el lunes, el martes y estuve la compré acá. Sí, me acuerdo. Low, high, sí, acá, acá en esta vela la compré, ¿no? Sí, porque en días solamente lo que le estábamos pidiendo es que hay una vela, nada más, este, una vela positiva, ¿no? Ese día subió 0.72, ahora lo que veíamos acá, ¿no? Las sugerencias, si usted quería afinar un poquito más, ¿no? La entrada, podía entrar, pues, analizar con velas de horas, ¿no? En horas era acá, el día 22, ¿no? Acá, y acá estaba el 22, o sea, cuando rompe por acá, ¿no? y ya estaba la compra, ¿no? Rompe otra vez la vela, o sea, con vela de horas, está medio color rojo, rompe y la compra se ha dicho, ¿no? Y la idea sería también más o menos la misma ahorita, ¿no? 152, ¿no? Ya hice la compra acá, ¿no? Hice la compra acá. Si quiere comprar usted, tendría que pagar un adicional de 2.63%. Es un buen valor, ¿ah? Es un buen valor, que ha hecho Trouba, y esta semana subió 3%, ¿no? O sea, si es un valor para comprar, ¿no? Y mantener hasta diciembre, ¿no? Sí. Es un buen valor Google. Entonces, ¿dónde estamos? Baido, seguíamos viendo acá, ¿no? En XLC, el sector comunicación, Google justamente que estamos viendo ahorita. Ya. Miren este valor, amigos, Y el valor está subiendo casi 8%, que es un valor de mediana capitalización, micro estrategi, ¿sí? Está de esta manera, ¿no? Así está. Está arriba de la media de 200 días, sí, por un 23%. Acá está, o sea, es tendencia alcista. Ya. El valor, miren, cae desde este punto que está acá, desde un high de 727, hace cuatro días, ¿no? Hacia 438. O sea, desde acá, se nos cae hasta acá, un 39, casi un 40%. se acerca, miren, a la media de 200 días, ¿no? Se acerca a la media de 200 días. Hay dos formas, ¿no? De acercarse cuando está muy extendido respecto a su media de 200 días, ¿no? O bien cae, como lo hemos visto acá, o bien lateraliza, y la media sigue subiendo, ¿no? En este caso fue caída. Entonces, lo que está haciendo el valor, ¿no? Acompañado del Bitcoin, ¿no? Es justamente cerrando en la parte que está acá. Si nosotros vamos, ¿no? A analizar un poquito más, desde años, por ejemplo, en años lo vemos así, sigue, está en rojo en lo que va del año, ¿no? El año pasado sí subió 346%. Si nos vamos a los meses, vemos este comportamiento en meses, ¿no? Dense cuenta que también en meses, la media de 7 meses, es un excelente referente, ¿no? ¿Sí? Llega a la media de 7 meses y está subiendo una parte del cuerpo mensual. Si me voy a semanas, o sea, dentro del gráfico, dentro de la vela, perdón, veo esto, ¿no? Veo esto. Veo cuánto ha caído de acá hasta acá, para tener una idea previa, hay una caída de 31, 32%, ¿no? De acá hasta acá, 40%. Lo que acá, por ejemplo, ¿no? Se hace evidente. Se hace evidente con velas semanales, ¿no? Si empiezo a cotizar por arriba de la media de color rojo, en semanas, como lo que está por acá, hay que subirlo, ¿no? Eso, yo le exigiría este valor, porque esta vela no me gusta. Yo soy honesto, no me gusta. Es una vela de menos 23% en una semana, y cuando veo ese tipo de velas, le exijo un poco más las cosas, ¿no? Pero, eso nos diría esto, ¿no? O sea, ahorita en días, está interesante, ¿no? Si usted quiere comprar, ¿no? Así como está, porque con días estaría repitiendo más o menos un escenario así, ¿no? A ver. Después de una caída, desde acá sería, ¿no? Podría ser esto. Ojo, cuidado, ¿no? Porque sigue cayendo, ¿no? Esto. Cuidado, porque sigue cayendo, ¿no? Y dense cuenta que recién acá, el tercer intento, acá, recién al tercer intento, sí, este, fue una, una entrada correcta, ¿no? O sea, si yo tengo este escenario previo, ¿no? En este valor, sospecho, que podría darse uno de estos escenarios, ¿no? No fue la primera, no fue la segunda, fue la tercera. A veces un techo, ¿no? Un piso, perdón, ¿no? Se confirma no necesariamente a la primera, sino a la segunda o al tercer intento. Entonces, viendo este comportamiento previo, ¿sí? Yo espero la vela semanales. Ahora, si usted dice, yo quiero entrar al valor, debe tener presente lo que sucedió por acá. Si usted quiere entrar al valor, ¿no? Que yo no le sugiero, porque lo estoy viendo así, ¿no? Tendría que ponerle un mínimo, ¿no? Un stop. De repente, la misma vela de hoy día, el mínimo, como estamos haciendo en otros valores, ¿no? También el color rojo, que justo es, va por el mínimo de la vela de hoy día, ¿no? Ahora, el otro punto sería acá, ¿no? Ahí sería. Porque en semanas, miren, ahí va, ¿no? en semanas, ¿no? en semanas, en semanas, cuando cotizan, miren, las anteriores no había roto la, ¿no? en velas de días, no había roto, no había roto este techo semanal de siete semanas, ¿no? Recién aquí, entonces, se hace un poco obvio, ¿no? Que hay que esperar que este escenario vuelva a suceder, ¿no? Así, y por acá una entrada, posiblemente así, pero que llegue ese momento, ¿no? Les comento esto porque alguien me dijo, comiendo un poquito más de MSTR, ese es mi punto de vista, ¿no? En ese valor. Seguir patrones, ¿no? Seguir patrones que se han visto hacia atrás, y ayuda mucho, ayuda mucho. Metaverso, ya. En un momentito vemos, les parece, los siete magníficos, ¿sí? Porque ahí tenemos que, tenemos que hacer una parada obligatoria. Metaverso es una de las siete magníficas, ¿no? Continuamos con las otras. Esto es, por ejemplo, para, un valor de nueve billones, de frente veo esto, ¿no? Está por debajo de la media de 200 días, y con este patrón, no, no está bien, ¿no? No está bien. Hoy día leí, ¿no? Un análisis técnico de un valor peruano llamado Volcan. Yo les sugiero, amigos, ¿no? De verdad, que ustedes, ustedes mismos tienen que tomar sus decisiones, sus decisiones de compra o venta de un valor, de acuerdo al criterio suyo, ¿no? Miren, los, el mercado, ¿no? Tiene un criterio general, y cuando usted vaya leyendo libros, ¿no? Yo les sugiero libros de inversionistas con, no necesariamente con trayectoria, sino con track record, con resultados. Cualquiera puede tener 30 años en el mercado, pero puede ser, pues, este, no puede tener resultados positivos, ¿no? Si lee un libro, lea los de Minervini, por ejemplo, me gustan mucho porque él es un campeón, ¿no? Eh, ya. Todos estos autores, le van a decir, ¿no? Que los valores que usted tiene que comprar, tienen que estar arriba de la media de 200 días. ¿Por qué? Todos los autores dicen eso, todos los libros dicen eso, ¿no? Un valor, tiene que estar arriba de su media de 200 días, días, ¿no? Cuando está por debajo de su media de 200 días, está en tendencia a la baja. Si, por ejemplo, ya voy a hacer solamente una, un paréntesis, ¿no? Miren, para ver Volcan, Volcan B. Voy a poner acá, ¿no? Yo no puedo ver en TC2000 este Volcan, porque es un valor peruano que cotiza, dice en Perú, no en Nueva York. Esto lo estoy haciendo, ¿no? Para que usted tenga un criterio, nada más, ¿no? Como criterio. Para empezar, está en centavos, ¿no? Y Volcan vendría a ser una empresa small, por su capitalización bursátil. Equivale más o menos a unos 200 millones de dólares, ¿no? O sea, es una empresa agresiva, ¿sí? Mire, quiero mostrarles la media de 200 días en Volcan, ¿sí? Ya. A ver, full screen, ¿dónde estás? Acá está, full screen. Ya, le voy a poner velas, y voy a poner acá una media de 200 días, el Moving Average. ¿Dónde estás? Moving Average. Acá está. Listo. Suficiente. Yo edito, pongo 200, ¿ok? Y le pongo días, ¿no? Rojo, que sea. Ya. Ahora pongo acá días, ¿correcto? y me interesa ver la línea, la media de 200 días, cómo está, ¿no? Ahí estás en la media de 200 días. Esa es la media de 200 días. Es evidente, ¿no? Es evidente que está en tendencia a la baja, porque está cotizando debajo de la media de 200 días, que es la línea roja, y cada vez que viene a la línea de 200 días, ¿no? ¿Qué dice la teoría de todos los libros? ¿No? Eso se llama rebote técnico. Rebote técnico. ¿No? Que podría subir hacia arriba, sí, pero hay que verlo primero, ¿no? Por ejemplo, este tipo de valores, Volkan, por ejemplo, ¿no? Lo que yo le exigiría es que esta media apunte al alza, ¿sí? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y las cotizaciones empiecen a ser así, ¿no? Porque, dense cuenta, en una tendencia a la baja, como es la actual, cada vez que sube el valor, toma como techo a la media. Y cuando hay una tendencia alcista, más bien sucede en todo lo contrario, Cada vez que se cae el valor, cada vez que se cae, lo toma como piso a la media, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Les quería comentar eso porque vi un análisis técnico por ahí. Como, digamos, como paréntesis, ¿no? Un aporte, un aporte, ¿no? Perfecto. Bien, cierro esto. AMD, Saba. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver los valores que están comentando los compañeros. Por ejemplo, este Saba. Saba está cayendo, ¿no? Bien. Está arriba de su media de 200 días. Sí. Ojo que Saba es un valor muy agresivo. O sea, no es para todos los inversionistas. ¿Sí? Es muy agresivo el valor. Ya. Pongo en días y veo esto, ¿no? Para empezar, el balance viene el 27 de febrero. ¿No? Si tenemos el valor, la idea va a ser que vendamos a más tardar, pues, unos días antes del 27 de febrero. Ya. La media de 50 días y 200 días están acá. Lo que está haciendo el valor en este momento es yendo a la media de 200 días. Este valor nosotros lo hemos comprado por el perfil agresivo. Sí. ¿En cuánto? En 24.20. Lo hemos comprado por acá. ¿No? Por acá. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? El stop lo habíamos puesto acá, por debajo de esto, ¿no? Este punto mínimo acá, 21.75. ¿Por qué? Porque estaba debajo de la media de color este verde, ¿no? La media de 200 días. Entonces, ¿qué ha sucedido por acá, ¿no? Lo que se ve por acá es un techo, ¿correcto? Que no ha podido romper los 27. Y ahora lo que está haciendo es, justamente, estando en una zona de piso muy importante, que es la media de 50 días. De 50 días. Correcto. O bien rebota desde acá, o bien va a buscar otra vez los 22 dólares, ¿no? O sea, más o menos un 8% abajo. Vamos a ver cómo cierra en esta hora, ¿sí? Y si fuera capaz, ¿no? Vamos a suponer que cierre así, ¿no? Que cierre así como está. Falta una hora todavía. 50 minutos. Suponiendo que esté así, ¿no? Ojo que está en piso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es ver si va a romper la media, ¿no? Para vender ya. Ya sería vender, pues, una ligera pérdida, ¿no? De 24.20 a 23.80, 23.90, de repente. No es parte, digamos, del negocio, ¿no? Es un valor agresivo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? En este punto, que es la media de 50 días, el mercado va a estar muy atento. ¿Por qué? Porque va a haber esto, ¿no? Antes, pues, vino la media de 50 días, que coincide casi con la de 200 y subió bien. Ahora, posiblemente suceda igual, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en los últimos 50 minutos. Pero si rompe acá, ¿no? Ya el día lunes, vamos a ver la ruptura del día de hoy, ¿no? Si es que rompe con fuerza y con poca sombra, ¿no? En la parte de abajo, en la parte mínima, inclusive puede ser una venta, con pérdida, ¿sí? Lo importante, amigos, es que se tenga una cartera al menos de cinco valores. Cuando se tiene una cartera de cinco valores, se van a dar cuenta que alguno de los, uno de los valores al menos suele suceder, Sube mucho, mucho. Y otra baja también regular, ¿no? En los portafolios, ¿no? De la comunidad global bolsa, tuvimos hasta la semana pasada, tuvimos a Tesla. Mi sugerencia era la venta, pues, este, antes de los balances. Vendimos en 2.15. Nos dio una pérdida de 13%, ¿sí? 13%. Pero, igual los portafolios, si no me equivoco, el portafolio moderado está ahorita en 7% de ganancia en lo que va del año. Y el agresivo creo que está en 6% en lo que va del año. O sea, a pesar de tener una pérdida así, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos puesto, pues, un quinto nada más de la cartera, ¿no? En Tesla. Y no hemos apalancado el valor, la cartera. Porque yo soy de la idea de que no debemos apalancarnos jamás, ¿no? Por eso. Perfecto. Entonces, así como está, está en evaluación. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque de suceder esto, ¿no? De reconocer la media y esta zona anterior acá. Porque así es el valor, ¿no? Así es, digamos, el mercado. Va a mirar a la media de 50 días, sí, y va a ver esto. A ver, acá tuvimos un techo que puede ser piso acá otra vez, ¿no? Si eso pasa y lo reconoce, más bien, ¿no? Y si cierra así, de repente, el lunes o martes, ¿no? O la próxima semana, suponiendo que lo reconozca, más bien, es compra, ¿no? O sea, de venta, de idea de venta, más bien pasaría idea de compra. Así, ¿no? Y acá le exigimos también, ¿no? Un cierre por arriba de esta media de color rojo, ¿no? De ese bueno, que es la media diaria. Y una vez hecho eso, ¿no? Posiblemente se acerque otra vez a los 27 que está haciendo el techo. Y si digamos, ¿no? Y ahí les voy a decir algo que es bastante bueno e interesante, ¿no? Si digamos, se acerca este 27 y empieza a estar, digamos, varios días cotizando por esa zona, ¿no? Muy cerca, ya no baja más, a pesar de no haber roto su compra. Ojo. Sí. Y ahí yo les digo por qué. Porque algunos pueden decir es una figura taza con asa de William O'Neill. Y porque también yo le he visto que Minervini es eso, ¿no? En el campeonato 2021, él fue el que ganó en la categoría un millón de dólares hacia arriba. Lo que él hizo, ¿no? Es mandó a auditar sus operaciones y eso lo pasó en redes sociales. Voy a buscar para pasárselos también, ¿ya? Sí se les ha pasado en la comunidad Global Bolsa. Y ahí se ven algunas de las operaciones que él había hecho. Y siguiendo al detalle, se da cuenta que muchas veces en esta zona de techo ha hecho la compra, ¿no? Por eso es que yo también me animé en este valor, hacer la compra en 99, ¿no? Acá. Aquí, justo en este puntito de acá. Porque alguien diría, pero hay que esperar que rompa el 100, ¿no? Yo me animé a comprar en 99 acá. Y bueno, ya está la ganancia, ¿no? Son cositas, digamos, que uno va ajustando ya con el tiempo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? En algunos grupos de WhatsApp, nosotros tenemos que estar siempre humildes, ¿no? En modo, pues, este aprendizaje, ¿no? Porque es así, ¿no? Yo tengo ya 20 años en bolsa, pero igual, ¿no? Uno, de todas maneras, siempre, pues, va aprendiendo algo más, ¿no? Y va mejorando lo que ya tiene. Ah, y de paso, ¿no? ¿Cómo anda este valor? 103, 67. Llegó a 103, 88, ¿no? Si en los próximos 40 minutos, amigos, se va arriba de 104, yo sugiero una compra de corto plazo. 104, yo pienso que se puede ir a 110, de repente 120, rápido, ¿no? Estábamos en, ¿en qué valor? En sábado, ¿no? Sábado. Sí, aquí estamos, entonces. ¿Está en una zona de evaluación? Sí. Me obliga, entonces, a analizar esta línea y la media de 50 días, ¿no? Como posible piso. como posible piso. A ver qué dice por acá. Carvana. miren, Carvana, otra vez acaba de perder la media de 7 días. La semana anterior, perdón, la clase anterior, les había sugerido, ¿no? Algunos valores que lo están haciendo muy mal, ¿sí? Y si es que Carvana da entrada, ¿no? Les había dicho que esto no era suficiente, ¿no? No era suficiente, hay que afinar con velas de horas, ¿sí? No era suficiente. Pero teníamos que haber hecho un trabajo más minucioso, eso es lo que les había dicho, en este tipo de valores que son muy agresivos. No sé si no era suficiente, porque tenía sombra aquí, ¿no? Sombra, sombra acá, este pedazo de sombra, eso no es bueno, ¿no? Dense cuenta que si analizamos la vela japonesa, ¿no? Hasta aquí llegó en ese día lunes, pero luego se dio este pedazo, casi el 50% de la vela. Esto no es bueno. O sea, acá lo que se tiene que hacer es con vela de horas, ¿no? Y a otra vez perdió la media de color rojo, y ahora está por debajo de la media de 50 días. Acá más bien, ¿no? Así como está en este momento, compra no se vio haber dado, acá era muy fina, muy fino el análisis para no comprar. Ya. Pero ahora lo que tenemos es este escenario, ¿no? Miren. Tenemos este escenario. Y digamos, este escenario es un escenario, un nivel donde podría detenerse, ¿no? ¿Por qué? Porque acá justamente fue un techo, y este mínimo del día de hoy está por acá, peleando con el mínimo del día de hoy. Y esta vela que se está dando hoy día, ¿sí? Esta se llama vela doji. Es una vela de indecisión. Esta vela va a salir necesariamente o por acá, o sale por acá. Pero lo que está sucediendo con esta vela, el día de hoy es esto, ¿no? Está justamente reconociendo, o digamos, el mercado se ha dado cuenta que desde este punto podría rebotar, y podría ser doble piso. Podría, ojo, ¿ah? Podría, ¿no? Y si eso pasa, y en los siguientes días, ¿no? La siguiente vela es capaz de superar el máximo por acá, máximo por acá, y esta vela de por acá, ¿no? Perdón, la media de por acá, ya sería otra cosa, ¿no? Ahí podríamos ingresar, pero sin sombra como estuvo por acá. Como les digo, o sea, hay que hacer un análisis un poquito más preciso, ¿no? Y con mayor motivo en Carvana, porque es un valor muy agresivo, muy agresivo, ¿ah? El año pasado este valor, si no me equivoco, subió mil por ciento, mil por ciento en un año, ¿eh? Mire, a ver, miren, lo voy a poner acá. Son valores que, digamos, un inversionista nuevo no lo va a poder manejar muy bien. Si el valor va a subir, digamos, si es que debería subir en las próximas semanas, el inversionista mayoritario, el inversionista grande, no va a permitir de alguna manera, ¿no? Que el inversionista pequeño rentabilice, porque siempre es así, va a haber siempre la manera de sacarlo. El año pasado subió este valor así, ¿no? Mire, son velas de años. El año pasado subió mil dieciséis por ciento, pero el anteaño pasado cayó un noventa y siete por ciento, esta vela roja, y en meses está así, ¿no? En meses está así, ¿no? Digamos esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, perfecto. Pero acá tenemos un detalle, ¿no? En meses, hace varios meses, ¿no? No puede romper, desde, desde julio, no puede romper este, lo high, cincuenta y siete, dice acá, ¿no? Sí. Cuando lo rompa, ya va a ser otro detalle, ¿no? Ahí está, en semanas, en semanas. Tenemos que darle seguimiento, porque si rompe esto, si rompe eso, amenaza con subir muy fuerte, ¿no? Acá también hubo un descanso, ¿no? Cuando rompe este descanso, ¿no? Sube desde, desde diez hasta sesenta, ¿no? Sube casi quinientos por ciento en tres meses. Ya. Ojo que no es una ley, ¿no? Lo que les voy a decir en este momento. Muchos inversionistas siguen este tipo de comportamientos, lo llaman tasa con asa. Eso usted lo va a ver como en el libro de William O'Neill, el criterio tasa con asa, ¿no? Tasa con asa. ¿Qué significa eso, ¿no? Que cuando rompa esta línea de acá, debería subir este ancho que está acá, o sea, más o menos hasta acá. Eso es lo que dicen, pero ojo, no es una ley. Que se suele dar, se suele dar. No me había fijado en la tasa con asa recién, nomás, me estoy dando cuenta, ponen en semanas. Lo que pasa, el criterio de la tasa con asa es algo así, ¿no? Hay un techo acá, hay un piso acá, y ya no quiere caer más, ¿no? Va, digamos, por esta parte, tentando la ruptura. Por eso le decía, ¿no? Yo viendo las operaciones que hizo Minervini en su informe auditado, vi que normalmente un inversionista va a esperar que esté por acá el valor, ¿no es cierto? Pero yo veía que Minervini compraba más bien acá, acá. En esta zona de acá, ahí. Antes de la ruptura del techo, cuando la volatilidad ya no quiere bajar más y se aglomera en esta parte de acá. Dese cuenta que es un trabajito un poquito más minucioso, pero paga, paga. O sea, si se hace una buena entrada, ese tipo de valores nos pueden dar, pues, 30, 50% en un mes, ¿no? Pero hay que hacer bien la entrada, ¿no? No hay que entrar mal, hay que tener la paciencia adecuada, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa entonces, este, con Carvana, ¿no? Días. Días, acá está en la media de 50 días, ¿no? Es una empresa de mediana capitalización. Justo ayer les había pasado dos ETFs. Este es el ETF de la mediana capitalización, empresas de Estados Unidos. MDI, una de las, de los ETFs, ¿no? Ahí, por ejemplo, las empresas de mediana capitalización están teniendo este comportamiento, ¿no? Si nosotros analizamos, decimos, pues, las empresas de mediana capitalización, las empresas de mediana capitalización vienen a estar más o menos entre 2 a 10, a 5, 7, 8 billones, ¿no? Más o menos, las de mediana capitalización están así. Este es un escenario bueno, ¿sí? Media de 50 días por arriba de la media de 7, ¿no? Entonces, pero Carvana no está haciendo caso, pues, este criterio todavía, ¿no? Todavía no está haciendo caso ese criterio, ¿no? Es mediana, ¿no? Todavía está peleando con su media de 50 días. Acá, como les digo, el valor está en este punto de acá, ahí está en ese punto, ¿no? Y eso se ve el día de hoy. Nos va a, o sea, si rompe esto, como les digo, ¿no? Hacia la alza los próximos días, ahí ya va a ser distinto, ¿no? Ahí podríamos hacer una compra. ¿Qué dicen acá los compañeros? Jesús, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas veces compra en la mitad de asa, dice, ¿no? Antes de la ruptura del techo, ¿no? Sí, sí le he visto, sí le he visto, sí le he visto, sí le he visto. Después también preguntan otro de los compañeros, por acá preguntan, a ver, a ver, ¿por dónde empiezo? a o i. Como les digo, ¿no? Cuando yo no conozco un valor, de frente veo la capitalización. Esta es una empresa de 525 millones, o sea, no llega a un billón. Es una empresa small. La volatilidad debería ser alta en el valor, ¿no? A ver, de acá hasta acá, y hay una caída de 37% desde diciembre, ¿no? Está arriba de su medio de 200 días, sí, está en tendencia al alza, sí. O sea, lo que se va, lo que está bien, lo que está dando en este momento se llama corrección técnica. Es una corrección de treinta y tantos por ciento, ¿no? Debajo de las dos medias, de la media de 50 días, acá hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si hay un rebote, y no es capaz de superar esta media de color azul, la de 50 días, las sugerencias que lo vendan, ¿no? Porque miren cómo están las empresas de, eso se les ha pasado hoy día, ¿no? Un ETF. Pequeña capitalización, y BWM, un ETF. Están así, También están rebotando de la media de 50 días y están arriba de la media de 7, ¿no? Y el valor que está indicando el compañero, no está cumpliendo eso, ¿no? Digamos, está en el grupo, en el grupo, este no es un valor del índice estándar por 500, ¿no? No es, no es. Pero estaría, digamos, en el grupo de los perdedores si fuera en el SP500, ¿no? En el SP500 nosotros podemos saber, ¿no? De los 504 valores que tienen, ¿sí? ¿Cuántos están debajo o arriba de la media de SPX a 50? Me parece que es. Arriba de su media de 50 días, ¿no? A 5. Aquí está, ¿no? A ver, en porcentaje, ¿no? Acá. SPAX 50R. ¿Cuántas acciones del índice estándar por 500? Están, ¿no? Arriba de su media de 50 días. Me dice que 76%. Es altísimo, ¿ah? Es el 76% al día de hoy. O sea, un 25% están haciendo el comportamiento como A, A o I. Están por debajo, ¿no? Entonces, A, A o I no sería un valor comparable en este momento, ¿no? A pesar de estar en la corrección, ¿no? O sea, a pesar de estar en tendencia alcista. Sí, pues, ahorita no debería haber perdido esto, ¿no? Igual, ¿no? Vamos a ver qué sucede desde acá. Acá se arrimó, de repente hace doble piso acá, pero no veo comprable el valor todavía. El hecho de que esté cotizando por debajo de la media de siete semanas también, estaría, digamos, en una situación algo así, ¿no? Porque está debajo, ¿no? Debajo de la media, así. Ahí. Sí. De repente se caiga más, sí es posible, ¿no? Si hubiera un rebote, como le digo, ¿no? Así como hubo por acá, hacia la media, o sea, hacia el high de 18.80, más o menos, serían tres dólares, ¿no? Un 20% más, ¿no? Yo le sugiero que venda, ¿no? Que venda. Claro, porque llegaría a la media de 50 días, que es 18, ¿no? Que venda, y ese valor se compra a otro valor, ¿sí? Se cambia por otro valor más fuerte. Sí, esa sería mi sugerencia. Por el momento no se ve nada bien, ¿no? No se ve nada bien. Dice acá los compañeros. Carvana, ya lo vimos. Ah, este valor, ¿no? Super microcomputer. esto, ¿no? Dan Sanger había hecho una publicación en su Twitter, que hizo una venta, ¿no? Que redujo posiciones aquí, en este valor. Lo que pasa, miren, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Este valor, había lateralizado mucho tiempo, ¿sí? Acá, ¿no? Voy a poner semanas. Y era muy evidente el nivel que debía romper para subir, ¿no? Y la idea de subida era, pues, fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo esté peleando con una zona de techo, y luego de la ruptura, la subida es fuerte también, ¿no? Desde agosto del año pasado, este valor no podía romper los 300 dólares. Cuando lo hace hace dos semanas, ¿sí? Lo hace con bastante fuerza, y sube, pues, de 300 casi a 500, ¿no? Es una subida muy fuerte. Si nosotros vemos bien el comportamiento, ¿no? Miren, ahí está. Voy a poner semanas otra vez. Quiero que vean, quiero que vean bien la línea que he trazado acá, ¿no? Agarra puntos que están acá, ¿no? La mayoría de los puntos, rompe acá, y cuando se cae, esto se llama throwback, sale de esta zona, y luego se tiene que comprar en esta vela, ¿no? Eso es. Si pongo en días, justamente se ve esto, ¿no? Acá, y la compra está acá. Por eso es que cuando hubo la subida, subió muy fuerte, ¿no? 50% en pocos días. Lo que hizo Dan Sanger, Dan Sanger es un inversionista norteamericano muy conocido, ¿no? Es uno de los... de los inversionistas que más ha rentabilizado en poco tiempo. Creo que de... No me acuerdo bien, creo que de 9.800 dólares, en dos años lo llevó a 14 millones de dólares, ¿no? Esto lo justo hice por acá, una republicación en mi Twitter. Él es el campeón, ¿no? Él es el campeón Gobernador Gajala, el campeón del Finals of Competition este 2023, 805%. A ver, luego quiero... Acá a veces retuiteo, porque quiero... Quiero escuchar su video, ¿no? Pero esto es lo que había publicado... ¿Dónde estás? Acá está, Dan Sanger. Ahí está. Esto era, ¿no? A ver, voy a ver acá. Traducir. Está bien reducir algunos MSI después de una ganancia de 116 dólares en cuatro días, pero quiero que vean lo que él mira. Este es uno de los grandes... Este es uno de los grandes campeones de Norteamérica, uno de los pesos pesados. Él está en el libro de Master... Momentum Masters, con Minervini, Debbie Ryan, y Mark Richie II. En ese libro está también, él le hace las mismas preguntas. Él también está en el libro de Market Wizards. Miren lo que él ha hecho, ¿no? Él más bien ha puesto un punto más arriba, ¿no? Acá, acá, y había hecho este... Esta observación que lo llaman los analistas, lo llaman bandera. Había por acá, este... Digamos, se había detenido, ¿no? Para luego romper acá. El balance de este valor, ojo, viene el día 29, ¿no? O sea, el día este lunes. Este tipo de valores, yo siempre les sugerió, en la Comunidad Global Bolsa, hacer la venta antes de los balances. ¿Por qué? Porque si un balance no gusta al mercado, la acción se cae muy fuerte. Por eso es que la venta de Tesla, justamente le hicimos, les he sugerido hacer antes del mercado, de los balances, ¿no? 2.15, ahora está 185, creo. Pero él hizo el análisis acá, miren. La línea que yo he trazado acá, como throwback, ¿no? Él más bien la hizo por acá. Acá, ¿no? Ahí en ese punto. Y este es el canal. Dense cuenta el tipo de análisis tan minucioso, ¿no? Ahí es lo que hizo, ¿no? Cuando rompió, acá estuvo la entrada. ¿Qué tal precisión? Y ahí está su premio, 50% en tres días, ¿no? En tres días, sí. Perfecto. Ya. Miren, amigos, antes de continuar, quiero ver este, cómo está, cómo están las siete magníficas, ¿sí? Apple. Apple está así, ¿no? En esta semana, está subiendo 0.44%, 0.44%. Sí, efectivamente ya el valor está, pues, este, comprable, ¿no? Yo lo que les había sugerido, mi punto de vista era, yo voy a esperar una corrección aún de este valor para comprar, ¿no? O sea, subió de acá hasta este punto, en doble techo, ¿no? En el piso de la media de 200 días. Esto lo hemos visto, ¿no? Acá en los webinars. Subió 9%, ya está en corrección. Vamos a ver si se arrima la media de 50 días que está por acá. Y luego rebota, ¿no? Para comprar. No sería una mala idea esperar ese momento, ¿no? Pero que ya empezó a corregir, ya empezó a corregir. Y se ve, ¿no? Porque cada vez hay tres velas, y acá ya está cerrando por debajo de la media de, bueno, falta todavía 20 minutos, ¿no? 30, 40 minutos, 30 minutos. Está cerrando por debajo de la media de siete días, ¿no? Sí. Posiblemente no. No sabemos. Pero ahí estaría en este escenario, ¿no? O posiblemente este escenario, ¿no? Sí. Ahí. No sabemos exactamente qué haría en los próximos días, ¿no? Una caída más grande, o de repente, pues una lateralización por ahí nomás, ¿no? Para luego volver a subir. Pero, acá este valor tiene como piso la importante media de 50 días, ¿sí? que podría frenar y ser el piso, ¿no? 190 con 84, o sea, dos dólares y tantos, ¿no? De igual manera, ¿no? Sería el análisis algo así, ¿no? Entonces baja la media, vamos a suponer que baje acá, ¿no? Y luego debería haber una vela positiva, ¿no? Tendría que, cuando suceda eso, ¿no? Algo así, ¿no? Así. No sé si de este nivel o más abajo, ¿no? Y ya sería, pues una idea de compra, ¿no? Sí. Pero esta subida, yo había sugerido, pues este, que esperemos una corrección, ¿no? Y esto es en semanas. Así se ve en semanas. Semanas se ve así, ¿no? Esta es una vela, no es una vela buena de semanas, ¿no? O sea, en esta semana, el valor está subiendo 0.38%, pero en algún momento de la semana, llegó a 196.38%, ahora está en 192, ¿no? Entonces, lo que acá se ve es, pues, que se frenó, se frenó, este, la subida por el momento, y vamos a ver qué es lo que se viene, ¿no? Mientras no pierde esta media de siete semanas, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. De repente, pues haga un escenario parecido a esto, ¿no? Luego se va subiendo, ¿no? Misma vela. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, mi sugerencia es, esperemos, ¿no? Que termine la caída, porque ya empezó a caer, hace tres días, y ver si efectivamente va a respetar esta media de 50 días, como piso, para volver a comprar, ¿ok? Vamos a ver si eso pasa, ¿no? Normalmente, este tipo de valores, suelen cerrar huecos, pero a veces no sucede eso, ¿no? A veces no sucede eso. Acá tenemos un hueco. Quiero que lo vean bien. Este es un hueco. Cae, sube, ¿no? Vamos a ver si llega otra vez acá. Bueno, ya cerró, ¿no? No hay ningún problema. Pero está en corrección, ¿no? O sea, ahorita, alguien de repente me dice, ¿sería bueno vender Apple? No. Esa es mi sugerencia, que no lo haga. Lo que pasa es que este valor, ¿no? Es para mediano y largo plazo. A no ser que usted lo haya comprado para corto plazo, ¿no? Si ha comprado para corto plazo, ya podría ser su utilidad. De repente usted ha comprado por acá, por estas zonas, ¿no? Ya tendría una ganancia, pues, de 3 a 5, 7 por ciento. Si quiere eso, no hay ningún problema, ¿no? Pero personalmente, ¿no? Este es un valor que en tendencia al alza del mercado, sube muy bien en lo que va del año, ¿no? El stop natural de este valor debería ser esta línea que está acá, la línea verde, que está a una distancia de 5 o 6 por ciento, ¿no? O sea, no hay mucho problema ahí. En lo que va del año, Apple, va cayendo 0.18 por ciento y está en una zona de techos, ¿no? El año pasado subió 48 por ciento. Como les decía, ¿no? Este, en los anteriores webinars, mi idea, ¿no? Mi sospecha. Estoy, digamos, este, apelando a mis 20 años que tengo en bolsa. Yo creo que este año va a ser positivo. Eso es lo que yo creo. Esa es mi idea, ¿no? En la bolsa de Nueva York. Yo pienso que este año la bolsa de Nueva York podría subir entre un 10, 15 por ciento. Muy aparte de eso, también estamos en año electoral, ¿no? Estamos en año electoral en Estados Unidos. Y el año electoral suele ser, pues, este, bueno, ¿no? Los dos primeros años también con el nuevo presidente. Pero, lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? De acuerdo a un análisis que hicimos, es que había sucedido en los años electorales, en la bolsa de Nueva York, desde el año 1964. Y lo que vimos es que, efectivamente, todos los años electorales, sin excepción, el S&P 500 llega a su media de 210. No sabemos cuándo, ¿no? No sabemos si cayendo verticalmente o de repente lateralizando, ¿no? Pero, si nos, yo lo que sospecho es que podríamos llegar a la media 200 días este año, ¿no? Quizás en agosto o septiembre. A septiembre normalmente es el mes malo, ¿no? De la bolsa. Por ahí. O sea, eso es lo que tenemos que tener un poquito de cuidado este año. La volatilidad. Sí, la volatilidad. Vamos a estar muy atentos, ¿no? Muy atentos. Perfecto. Esto es Apple. Así, en velas anuales, ¿no? Se ve bien, se ve bastante bien. Si vemos el comportamiento desde el año 2013, del año 2013 al año pasado, tiene un anualizado de 23, casi 24% al año en promedio. No sé, una subida de 24% al año en promedio. Este año va negativo, ¿no? Menos 0.24. En los últimos años acá hay un 48. Este año fue rojo, menos 26. 33. 80% subió el 2020. En el año de la pandemia, ¿no? Subió 80%. El año anterior, el 2019, 86%. Son valores que hay que tener en cartera, ¿no? Ya. A ver, el otro punto que quiero ver acá es Microsoft. Miren cómo está Microsoft en anual. Ya está con 7%, rompiendo máximos, máximos históricos. Semanal. Acá hicimos la compra en semana, ¿no? Acá en este punto. Estuvimos atentos aquí a la ruptura, de esta zona, ¿no? Los techos de noviembre, hicimos la compra por acá, ¿sí? 3.83, si no me equivoco. Estamos 403. Manteniendo, ¿no? Si vamos a los días, el punto de compra era por acá, ¿no es cierto? Viene a la media de 50 días, rompe acá la zona de los techos, ¿sí? Acá. Acá era la compra, ¿no? Considero que el valor está un poquito extendido y esperaría pues una lateralidad o en todo caso una corrección. El que está muy cerca a su media de 50 días, dénse cuenta, ¿no? Es más bien, es Apple, ¿no? Ya está marcando de alguna manera el camino, ¿no? Acá. Posiblemente también hay alguna corrección Microsoft, ¿no? ¿Sí? Google. Google sí hicimos una compra, ¿no? ¿Por qué? Porque había hecho un throwback aquí y esta semana que ha pasado subió 3.72%, ¿no? En días afinamos, hicimos la compra por acá, ¿no? ¿Sí? Muy cerca a la zona de, después de haber superado esta zona de descanso, ¿no? Mantener, sí. Amazon en semanas así, está bien, en años, en años también está así, ¿no? Con zona de techo. El año pasado subió 80% Amazon, ¿no? El anteaño pasado cayó 49, 2, 76, 23, 28. Si vemos su comportamiento desde el año 2012, desde acá, hasta el año pasado, un anualizado de 25% en promedio, ¿no? Y va subiendo ya 4. Este es otro de los valores que también tenemos en cartera. NVIDIA. Así va el año, ¿no? En años está subiendo 23%. NVIDIA, en las siete magníficas, es la que más está subiendo en lo que va del año. Este pedacito es 23%. El año pasado subió 238%, ¿sí? Es bueno. Está, digamos, NVIDIA está marcando el camino realmente de las siete magníficas y de la bolsa en general. Bien, en años está así, ¿no? En meses, en meses está así, Buenísimo, ¿no? En meses está así. Acá, ¿no? Lo que hemos estado atentos es justamente este punto, ¿no? Los 500 dólares. Desde agosto no pudo romper y cuando lo rompió, ¿no? La compra estaba por acá en 510, más o menos, ¿no? Está 610. Así anda bien el valor, ¿no? En semanas, está así, ya está, digamos, haciendo una vela un poco más chica, ¿no? Porque ya subió bien, ¿no? Subió desde 500 hasta 630, ¿sí? En días se ve así, ¿no? Mientras no pierde esta media de siete días, no hay problema, ¿no? No hay problema. Esa media, la única que la ha perdido ahorita es Apple, se la está perdiendo. Microsoft no, Google tampoco, Amazon no, NVIDIA tampoco, y Meta está así, ¿no? Bueno, en los portafolios tenemos NVIDIA, ¿no? Y la intención es guardarla todo el año, ¿no? Ir monitoreándola, ¿sí? Ir monitoreándola en base a su media de, en sus medias conocidas, ¿no? Acá está 50 como piso, 200 por acá. Y vamos a ver qué pasa desde esta zona, ¿no? Si alguien quiere ya vender, si no me equivoco, Minervini creo que vendió, o redujo una parte, ¿no? De sus NVIDIA. Él compró NVIDIA aquí en este punto, acá. Por acá. Antes de la ruptura del techo. Por eso les digo, Y he visto varias veces que él hace esto, ¿no? Antes de esta ruptura del techo, que todos estamos atentos, él más bien está comprando en este punto, más abajo. Sí. Sí. Normalmente nosotros esperamos este punto, ¿no? Pero él estaba comprando en este punto. Sí me acuerdo. Les pasé la voz, inclusive, en los grupos de WhatsApp, la compra que había hecho Minervini, ¿no? Lo que él ha hecho es ha vendido en fuerza, esperando, pues, seguramente alguna corrección, o alguna, algún descanso lateral, ¿no? Metaverso. Dense cuenta que las siete magníficas se están portando casi iguales, ¿no? Ahí está en semanas, en días, más bien Tesla, ¿no? Ahí está el detalle. Tesla está por debajo de su media de 200 días. Por su media de 200 días, ¿no? Tesla es la primera que está, lo está haciendo mal en las siete magníficas. se suele hacer esto, miren. Esto se suele hacer, ¿no? Los analistas suelen hacer esto. Ven los techos que cada vez más bajan, y los pisos también. Entonces, trazan una línea así, ¿no? Y hacen una paralela, y la paralela justo pasa donde está en este momento, ¿no? Ya. O sea, el piso podría estar donde lo estamos viendo, sí, por esto, por esta observación. Sí. Ahora, si yo digamos, ¿no? Quiero ver qué está viendo el mercado en general. Voy a poner velas de semana, ¿sí? En velas de semanas, lo que se ve es esto, ¿no? Miren. Ahí. Inclusive, lo voy a poner el de meses para que se vea mejor. Ya. En el de meses se ve mucho mejor. Ahí está, ¿no? Lo que se ve es que estamos, pues, en una zona de congestión que se ha dado en el pasado, por acá, ¿no? y que eso podría, podría hacer frenar el valor, ¿no? El tema es que esta zona de congestión está entre 200 aproximadamente y 150. ¿No? acá, ¿no? 150, más o menos por acá. Ya. Eso podría estar bien en el mercado. Y muy aparte de la línea que hemos trazado acá, la primera, es esta zona que está acá, ¿no? antes techo, ahora piso. O sea, vamos a ver qué va a pasar desde esta zona. Esta vela, semanal, es una vela muy, muy mala. Muy mala. Muy mala. ¿Por qué? Porque casi no tiene sombra inferior. Si esta vela roja, tendría, digamos, hasta este punto, ¿no? Recuperación hasta 220, por ejemplo, con una tremenda sombra, así como la que está acá, ¿no? El mercado, pienso que estaría bastante animado a recomprar el valor. A recomprar el valor. Hay mucho negativismo en Tesla, sí. Sí, sí, sí. Por opinión contraria, cuando hay mucho negativismo, hay que pensar que el piso estaría cerca. Entonces, esta tremenda vela, ya a falta de 10 minutos, lo que me hace pensar es que la próxima semana se cae otra vez. No sabemos hasta dónde, ¿no? Posiblemente a 160. ¿Por qué? Porque no tiene sombra, ¿no? Bueno, acá pasó esto, ¿no? Sí, pues, está entre esa zona clave, realmente, ¿no? Actual, y estos, y estos por acá, 160, más o menos, ¿no? Vamos a estar atentos, ¿no? Por eso es importante que nuestra cartera tenga al menos, al menos cinco valores y con cero apalancamiento. Porque si usted ha puesto más de un 50% de su cartera en este valor, cometió un error base, un error base, ¿no? Tener mucho dinero en un solo valor. De suceder, ¿no? Una caída la próxima semana hasta esta zona de acá. Sospecho que podría ser ir al final de la caída. Sospecho. Para luego repuntar. Eso es lo que sospecho, ¿no? Si se va a 150 y luego, digamos, se va a 300 y hay 100%, ¿no? Eso es lo que hacen, digamos, los inversionistas institucionales, ¿no? Ven el potencial de subida desde la compra que ellos hagan. Imagínese que vaya a 160 y luego se ve a 320. En subida anual sería, pues, muy poco, ¿no? Pero desde la compra hay como 100%. Yo lo que estoy viendo este valor, como ya no lo tengo en cartera, ¿no? No lo tengo en cartera. Hubo una pérdida, ¿sí? Y lo estoy viendo más bien con ojos de comprador. De comprador. Ojos de comprador. O sea, esperando solamente un momento técnico adecuado donde vea, pues, que se puede hacer la compra, ¿no? Acá voy a semanas. Como les digo, no está bien. No se ve bien. No se ve bien en semanas. Y si la próxima semana hace algo así, ¿no? Baja y luego empieza a subir. Me hace, digamos, desde esta zona de acá un martillo y es capaz de cerrar al precio de ahora a 180. Lo más probable es que esto más bien se vaya hacia arriba. Se vaya hacia arriba. Pero vamos a tener que ir paso a paso, ¿no? Ahí está en semanas. Esto es en semanas. Esto es lo que pasó, digamos, en esta semana acá. Un martillo de esta manera, ¿no? Llega un momento a caer, miren, desde acá hasta este punto y cierra, pues, prácticamente al mismo precio, ¿no? Se cae un 7%, recupera todo, ¿no? Dense cuenta. Con esta sombra, lo que han hecho es sacar a la mayoría de inversionistas, ¿no? Que han puesto su stop en esta parte de acá. Ahí. Si lo ve bien, es así, hasta acá. El stop acá, ¿no? Lo sacan hasta acá y luego el valor sube de acá hasta acá. Casi 100% en tres meses. Este escenario, ojo, ¿no? Ojo, este escenario podría repetirse, ¿no? No sería raro, para mí, no sería nada raro, como les digo, que hagan una vela martillo, posiblemente ya la próxima semana, ¿no? De repente por esta zona, el mercado va a estar atento a este punto de acá. ¿Por qué? Ahí. Porque es el piso más cercano. Esto ya se rompió. Es el piso más cercano, acá en este punto. Y ese punto es low 152. 152. De 183, ¿no? 152, habría una caída adicional de 15%. Si eso pasa, ¿no? Los que no tenemos el valor, dense cuenta, ya lo estamos viendo como una oportunidad más bien. Pero el que tiene el valor en cartera, si tiene, digamos, una parte pequeña, no hay, digamos, mucho problema, ¿no? Pero si tiene muy concentrado, ahí empiezan los problemas. Pues que estamos en cash, en este valor, ya estamos viendo este punto de acá, es la verdad, 252 dólares. Y si en esta zona, hace algo así, ¿no? Una vela martillo, podríamos pensar en hacer, una compra, ¿no? O sea, a pesar de que no esté arriba, de repente, de la media de siete semanas. ¿Por qué? Porque hay un patrón anterior. Por eso. Este va a ser el punto clave, ¿no? La próxima semana. Low. 152 dólares. No sabemos si va a llegar a ese punto, ¿no? Porque acá, en el intermedio, no veo más zonas de congestión acá. Quizás, ¿no? Sí. ¿Qué dicen acá los compañeros? Faltan cinco minutos, ¿no? Faltan cinco minutos. Ya. A ver, vamos a ver cómo están algunos valores, y luego nos quedamos unos cinco minutos más, o diez minutos más, para ver los valores que ustedes están viendo, ¿no? Faltan cinco minutos. Faltan cinco minutos. Por ejemplo, hay 8.38. Está cerrando en máximos, ¿no? Del día, de la semana. Dijimos, cuando recién iniciamos el webinar, lo que vimos es el comportamiento del Bitcoin, ¿no? Bitcoin, día de hoy, a ver cómo está. Miren lo que está haciendo en semanas el Bitcoin. Y esto, me acuerdo, creo que conversé con uno de los compañeros en una charla que tuvimos. Y esta era más o menos la sospecha, ¿no? Esta zona de acá eran los 40.000 dólares, acá. ¿Sí? Y el mercado estaba, pues, gritando, ¿no? Gritando, quejándose, que cuidado, rompa los 40.000 dólares, se viene a la noche, decía, ¿no? Como siempre se exageró el mercado. Efectivamente, rompió, miren, esta es una vela martillo, ¿ya? Si la próxima, así como va, tiene una pinta de que va a subir, mira, tiene una pinta de que va a subir este valor. Las glitomonedas van a subir bien, Tiene una pinta buena. ¿Por qué? Porque se arrimó justamente en esta zona que está por acá, ¿no? Reconoció, ¿no? A ver, a ver. Ya, listo, silenciados todos. Eso es lo que pasó, ¿no? Reconoció esta parte de acá, y eso lo habíamos visto también en uno de los webinars, ¿no? Y desde el punto mínimo que está acá, miren cuánto ha recuperado, ¿no? Y está en positivo en la semana, recuperó casi un 10%. ¿Por qué? Porque tuvo esta zona de congestión acá en noviembre. Y no sería raro, ¿no? Que la próxima semana otra se va para acá. Eso es lo que pienso. Lo que pasa es que al ver una vela martillo, ¿no? Desde la semana, o sea, la semana pasada cerró acá, llegó esta semana hasta este punto de acá, llegó un 7, 8% más abajo, y ahora está cerrando en positivo respecto a la semana anterior. Eso se llama vela martillo. Como les digo, si eso pasa, eso está pasando en muchos de los valores. Si eso pasa la próxima semana con Tesla, ¿no? Lo más probable es que suba, pero antes, pues, de repente se va de los 152, 155 dólares, ¿no? Entonces, esto está pasando con el Bitcoin. A ver, en días, ahí está. En días, ¿no? Lo que se ve acá es esta medida de color rojo, ¿no? Está siendo superado al alza, con poca sombra, en buena hora, ¿no? Aunque el Bitcoin se negocia todo el día. Si no me equivoco, el TC2000 en Bitcoin me está dando, a ver, me está dando los precios con un retraso, pero en Bitcoin no más. Este precio de las 13 y 43, o sea, hace 15 minutos de retraso tengo acá, solamente en Bitcoin. De repente, Como recién lo han puesto, ¿no? Recién lo han puesto desde septiembre, el año pasado. De repente, si quiero el Bitcoin, me van a poner el precio de suscripción. Sí, sí, de repente pasa eso, ¿no? Por eso hay un retraso de 15 minutos. Pero, lo que está sucediendo entonces, en el Bitcoin, ahorita, ¿no? No sé cómo estarán ahorita, en estos últimos 15 minutos, ¿no? Pero, si está así como está, ¿no? Entonces, anda bien la cosa, ¿no? En semanas se ve así, ¿no? Con esta vela martillo potente, que se arrimó acá, después de haber roto los 40 mil. Lo que pasa es que en los 40 mil, era un número redondo, ¿no? Un número importante, donde la mayoría de inversionistas pequeños, seguramente ha vendido, al ver que llegó, pues, a un mínimo de 38, 500 esta semana, ¿no? Porque no analizan, no agarran gráficos, la mayoría de inversionistas, ¿no? Por eso, ¿no? Y acá, nosotros, al ver gráficos, nos dimos cuenta que podía, pues, detenerse en esta zona, ¿no? Y lo está haciendo, ¿no? Porque si hay un vela martillo muy potente, ¿sí? Así, ¿no? Lo que yo he visto ya muchas veces, ustedes saben que en bolsa no se puede asegurar nada, ¿no? Pero el escenario más probable que yo veo así, es que esto se vaya hasta acá, por lo menos. Pienso, no me sorprendería que se vaya arriba de los 49 mil, que se vaya por lo menos a 50, 51. Ya lo he visto anteriormente esto varias veces, un comportamiento técnico así, ¿no? O sea, todo el mundo está con temor a que rompe este punto de acá, ¿no? Esto es 40 mil. Y esta ruptura nosotros ya la hemos visto muchas veces, ¿no? Miran acá los mínimos. Estos son semanales, ¿ah? Hace esta sombra que está por acá, ¿no? Y lo que se viene a continuación es así, es una subida, pero... A ver, es una subida así, ¿no? Así he visto ya muchísimas veces en muchos valores. Por eso les digo, no me sorprendería ver al Bitcoin en arriba de 50 mil, en las próximas dos o tres semanas. Si eso pasa, si eso pasaría, si eso pasaría, valores como HAT, pienso, tendrían que estar buscando posiblemente también este punto que está acá, los 18 dólares, ¿no? Ojo que HAT es un valor muy agresivo. Si usted tiene en la cartera, ¿no? No agregue más, no agregue más, recupere. Y la próxima vez no compre este tipo de valores porque de repente no es su perfil. Ojo que HAT está por debajo de la media 200 días, está con tendencia a la baja, ¿no? Hay que aprovechar el rebote para salir. Khan también, ¿no? Acá Mara, en Mara les había comentado, ¿no? Que hoy día hice una compra para el perfil agresivo, ¿sí? Para el perfil agresivo. Para el 18.05, ¿sí? 18.05. Igual, ¿no? Está por arriba de esta media, pero ojo que es un valor muy agresivo, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Cuidado. Donde el stop le estoy poniendo el mínimo de la vela del día de hoy mismo, ¿no? 16.85. ¿Y cómo se podría dar un seguimiento a este valor, ¿no? Como se hizo por acá, ¿no? Un cierre menor, ¿no? Al mínimo anterior, como sucedió por acá, ya podría ser aviso de que hay que venderlo. Y si rompe la media con mucha fuerza, también, ¿no? Ahorita, digamos, está por arriba ya, ¿no? Ya toca administrarlo. Posiblemente este punto que está acá, posiblemente, ¿ah? Posiblemente, ¿no? Respecto a la media, respecto a la media, posiblemente sea este punto que está acá, ¿no? Acá. Un de estos puntos. Posiblemente, posiblemente, ¿no? O sea, solamente toca administrarlo bien nada más, ¿no? Ya el lunes vamos a estar atentos, ¿cómo está, ¿no? El lunes tenemos webinar, tenemos webinar, este de nueve a once de la noche. Les voy a pasar, amigos, este el enlace por el chat, ¿sí? Por el chat. Por el chat. Lunes nueve a once de la noche. La próxima semana tenemos tres seminarios igual, ¿no? La cuarta semana, cuarta y última semana. Lunes, martes y viernes. Lunes nueve a once, el martes de dos a cuatro de la tarde y viernes, como hoy día, de dos a cuatro de la tarde. Y a partir del cinco de, de febrero, voy a hacer estas reuniones privadas para todos aquellos clientes que han abierto su cuenta en Fénix, ¿no? Comunican conmigo si quieren abrir una cuenta en Fénix. Lo que vamos a hacer, ¿no? Todas las reuniones este año 2024 es justamente lo que hemos hecho este mes, ¿no? Voy a dar, aportes, dar mi opinión, mi opinión personal, ¿sí? Mi opinión personal de cómo puede negociar un valor. Y si yo estoy comprando algún valor, también les digo, no estoy comprando tal valor, ¿no? La intención acá es pues que ustedes ganen en sus carteras, y yo también gano. Cuando ustedes hacen una compra y una venta, yo gano porque parte de los 25 dólares de transacción me corresponde a mí, ¿no? Eso es, ¿no? Digamos la relación ganar, ganar. Perfecto. Bien, amigos, ya cerró el mercado, ¿no? Ya cerró el mercado hace tres minutos. Y a ver, a ver. ¿Cómo cerró? Estábamos atentos a ANF, ¿no? 103,83, ¿no? Yo pienso que acá lo que le estamos exigiendo era que cierre arriba del high acá, ¿no? De 104,01, 103,88. Yo pienso que el día lunes, ¿no? Si en la última hora usted lo ve por acá, con una bonita vela, ya es compra, ya es compra. Les había comentado que yo compré aquí en este punto, 99, ¿no? Y bueno, en la comunidad Global World se lo hemos comprado aquí, en este punto acá, 76. Ya estamos bastante bien, nos seguimos manteniendo el valor, ¿no? ¿Qué más? Y vamos a ver acá. Mara cerró así, ¿no? ¿Qué más por acá? Carvana. Carvana, ¿no? Ahí. Sí, pues, Carvana aún, ¿no? Está observando esta zona del piso acá, ¿no? Y no ha tomado una decisión. Esta es una vela, de indecisión, el lunes, o bien hace para allá, o bien hace para abajo, ¿no? Después hay otro valor que también hemos estado viendo. AFRM. Aún nada, ¿no? Aún nada. Aún nada. Por acá, llegó hasta este punto. Luego acá, hoy día subió un poco. Llegó hasta 43, 18, cerró 41, 54. Aún esto está flojeando, ¿no? Aún esto está flojeando. Acá, por ejemplo, acá para, para afirmar, ¿no? Para afirmar que se arrima, pues, a la media de 50 días. Lo que necesitamos es una muy buena vela, resista. Yo pienso por lo menos por los 44, 45, ¿sí? Eso es lo que pienso, ¿no? 44, 45. Lo que pasa es que este es un valor, este, muy, muy agresivo, pero la tendencia es alcista, ¿no? La última buena entrada, ¿no? Fue más o menos desde acá, 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 ¿no? Y antes de esto, ¿no? Antes de esta entrada aquí, sería, pues, por acá, ¿no? Pero por acá también había esto, ¿no? Una zona de congestión, y la entrada estaba por acá. O sea, cuando cotiza arriba de la media de color rojo, ¿no? Es un escenario prometedor, ¿no? Y esto fue después de una caída, como hay acá una caída, entonces por acá no se la están dando fácil, ¿no? No se la están dando fácil, porque no hay una buena vela hacia arriba. Hoy día cerrado por debajo, sí, pero todavía nada está dicho, ¿no? Acá, de aquí, ¿no? Hasta aquí, este valor subió, 146% en 40 días, ¿no? Casi dos meses. Entonces, el valor lo que está haciendo es corrigiendo, ¿no? Acá, a esta zona, para ver si efectivamente la media de 50 días la va a tomar como piso para volver a subir otra vez, ¿no? Acá estamos haciendo un trabajo un poco más minucioso, porque no sabemos si efectivamente la próxima semana va a estar arriba o por abajo, ¿no? Ya. Les había pasado también un valor hoy día, para que estemos atentos, el flor, hombre, era, era, a ver, a ver, la había puesto acá en el, en el, en el watch list inclusive. Billy Van Hughes en esta. Ya. Miren, miren este valor, amigos. Quiero que lo vean. Ya. Este es un valor para perfiles agresivos. El valor tiene una capitalización de 7 mil billones, 7 billones, ¿no? digamos, ¿no? Sería doble del tamaño de Buenaventura. De paso, vamos a ver Buenaventura también, ¿no? Y ya. ¿Cómo era PBH esta? Quiero que se fijen un detalle acá, ¿no? Lo que mira el mercado es esto, en este valor. Este valor, ¿no? de acá hasta acá subió fuerte. Subió 103% en, en cuatro meses, dice acá. Cuatro meses. Después de haber subido fuerte, hay un descanso lateral, de varios meses. Cuando rompe el descanso lateral, el valor nos indica comprar por esta zona. Perfecto. Ahora, pero esta zona, pero esto viene de una subida de 69, hasta 123. Ya, hasta 123. Lo que sucede en este nivel, de 123.90 acá, es una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, de lateralización. La caída de acá hasta acá, es de 123.90 a 115.48. Es una caída de casi 7%. Es una caída suave realmente, ¿no? Suave, bastante suave. Ya. Lo que ha hecho es ha lateralizado esto, ¿no? Y lo que está esperando este valor, veo yo, es que se supere los 123.90 con una buena vela semanal para retomar otra vez el alza. Y el alza promete ser fuerte, ¿no? Por eso les digo, hay que estar atentos. Y si usted tiene el perfil agresivo, podría ser una compra, ¿no? Pero hay que estar atentos. Si yo voy a la vela de los días, lo que veo es esto, ¿no? Veo acá, esta caída, ¿no? Es pequeña realmente para una tremenda subida previa, ¿no? Este, eso indica fuerza realmente. Si yo veo acá el detalle, ¿correcto? Ahí. Veo esta zona de acá que me parece muy interesante. Estas sombras que son por debajo de la anterior. Y nosotros ya hemos visto muchas veces que ese tipo de falsas rupturas se han dado y se dan justamente para sacar al inversionista pequeño que ha puesto su stop en el mínimo de esta caída, ¿no? Y lo que he visto ya muchas veces, ¿no? Se está dando últimamente, es que desde acá se va así. Pero obviamente es una sospecha, ¿no? Una sospecha. Entonces, lo que yo veo acá es lo siguiente, ¿no? Este 123.90 que está aquí, ¿no? Ahí. 123.90. De superarlo con una buena vela semanal, de repente ya la próxima semana, ¿sí? El próximo viernes va a ser una fecha muy importante para este valor. ¿Sí? Voy a apuntar la carta. P-V-H. Ver. Viernes. Dos, ¿no? Dos de febrero. Vela semanal. Si rompe esto, ¿no? Digamos con una buena vela semanal, y si nos va, por ejemplo, así, ¿no? El viernes como hoy día, vemos que está así, ¿no? Yo pienso que debemos comprarla. Debemos comprarla. porque amenaza subir fuerte, ¿no? Rally 1, rally 2 acá, descanso, rally 1, rally 1 acá, rally 2, y posiblemente ven el rally 3. Eso es lo que observo. Es una empresa de mediana capitalización. A ver, a ver, ¿qué más, qué más? ¿Qué dicen acá los compañeros? Habría llegado a su techo envidia, dice, ¿no? El valor está en máximos históricos. Ojo, cuando un valor está en máximos históricos, es uno de los grandes favoritos para seguir comprando de las instituciones. Ojo, no se puede saber porque no hay techo, ¿no? No hay techo. Lo que sí podemos es pensar que la caída, ¿no? Que podría iniciarse una caída, por ejemplo, en velas de días, si es que empieza a cotizar por debajo de esta línea de color rojo, ¿no? Así sería. Eso sí podríamos ver, pero ahorita no podemos saber, ¿no? Porque se está cotizando en la parte de arriba. Bueno, que el mínimo de hoy día haya sido ligeramente menor al anterior, eso no significa nada en este valor, ¿no? El mínimo, ¿no? En relación al anterior, por ejemplo, en Mara es otra cosa porque es un valor muy agresivo, ¿no? O sea, dense cuenta que no estamos, que estamos adaptando, ¿no? El criterio de acuerdo a la volatilidad de los valores también, ¿no? Pero de cerrar por debajo, ¿no? No sé si ahora, de repente la próxima semana, hoy día no puede, veía cerró, pues, ¿no? Sería así, ¿no? Un cierre parecido de repente acá, algo pequeño, no se sabe, ¿no? O de repente algo así, ¿no? Sí. O de repente, pues, algo así, ¿no? Solamente tengo que guiarme lo que ha pasado, lo que sucedió en el pasado, ¿no? Que si ya llegó a su techo, no, no se sabe, no se sabe, ¿no? No se sabe. Yo no lo veo todavía, ¿no? Así es. ¿Qué más dicen acá? Ah, ¿cómo pasó? ¿Cómo cerró el SPY, no? 0.12, 0.12 abajo, así cerró. Lo que justamente yo les indicaba hoy día, ¿no? El SPY lo está haciendo bien, posiblemente, ¿no? Posiblemente ahí tenemos que estar atentos. Las empresas de mediana capitalización, de repente ya les toque, ¿no? Ya les toque. Lo que hacen normalmente los analistas es, miren la media de 50 días, ¿no? La media de 7, bueno, a mí me sirve para confirmar la media de 50 o la de 200, ¿no? Pero acá, esto seguramente sí lo están viendo, ¿no? Acá. Si sale de estos 510, posiblemente, ¿no? En las empresas de mediana capitalización, agarren un poco más de aceleración en la subida, ¿no? Y estos son empresas de pequeña capitalización, que también está haciendo algo similar, ¿no? Que también está haciendo algo similar. A ver, a ver. ¿Qué dicen acá los compañeros? QQQQ, ¿no? Miren, Nasdaq, igualito, ¿no? Está haciendo lo mismo que el SP500, ¿no? Respecto a sus medias de 57 días, 50, 200, si lo vemos en semanas, este comportamiento técnico es muy bueno, muy bueno en el Nasdaq. Esto se llama techo, ¿no? Techo, techo, ¿no? Piso. Este comportamiento se llama troubáj. 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 Yo lo que veo es que el mercado pues está muy bien, muy bien, muy bien. Y este año, amigos, debemos aprovechar en rentabilizar, en rentabilizar. Está bien, el Nasdaq está bien. Lo que ha hecho esta semana, bueno, ¿no? Yo pienso que no debería preocupar mucho que una semana haga esto, ¿no? O sea, esta semana subió 0.61%, sí. En algún momento llegó a 430 y cerró en 423. Porque la estructura anda bien, ¿no? En semanas andamos bien. En días está así, ¿no? Ahora, si en días rompe la media hacia abajo, ¿no? De color rojo, ¿sí? Ya posiblemente hay una caída de corto plazo, ¿no? Y de repente, pues, lo más probable es que todo el mercado, se caiga también, ¿no? Y aprovechamos, pues, las oportunidades, o sea, las caídas, las rebajas, ¿no? Los recortes, para ver valores para comprar. Valores que de repente se nos han pasado y aprovechar esta oportunidad, pues, para comprar, ¿no? Pero acá, mientras no pierde esta media, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, ¿qué más dicen acá los compañeros? AMD. Media capitalización, ¿no? Media capitalización. 30 de enero viene el balance, ¿no? 30 de enero. Miren, yo les comento. Yo lo que hago, ¿no? Yo tengo ya 20 años en bolsa, 20 años en bolsa. Estuve en la crisis del año 2008. Y sé cuando una empresa se cae, se cae bien. Los que hemos pasado la crisis del 2008, ojo que la crisis del año 2020, no fue, digamos, ¿no? El coronavirus. Fue algo rápido, ¿no? Porque se recuperó rápidamente. Y el año cerró muy bien, inclusive, ¿no? ¿Sí? El 2020. No fue, digamos, pienso yo, una gran crisis como para, para decir que uno, alguien, vivió una súper crisis, ¿no? La gran crisis fue la del 2008. La del 2008, ¿no? Y la crisis de 1930, son las dos caídas más fuertes que tuvo la bolsa de valores de Nueva York. Y los que hemos estado en el 2008, ya sabemos cómo es una súper crisis, ¿no? Entonces, lo que aprendemos, es a respetar mucho el mercado. Este tipo de valores, por ejemplo, es una empresa de media capitalización, la veo bien, ¿no? Pero yo, personalmente, ¿no? Lo que hago, es, mi perfil es moderado. Y en la comunidad global bolsa, yo promuevo el perfil moderado. buscar utilidades anuales entre un 20, 30 o 40 por ciento. ¿No? Y digamos como Warren Buffett, ¿no? O de repente como Jim Simmons. Jim Simmons tiene un poco más, ¿no? 60 y tantos. ¿No? Soros, Druckenmiller, este tipo de rankeados de Estados Unidos, ¿no? Ellos rentabilizan entre 20 y 40 por ciento. Bueno, Minervini es perfil agresivo, ¿ah? Porque él, lo que busca es rentabilizar tres cifras al año. Como él dice, no se arriba del 100 por ciento. No se arriba del 100 por ciento. entonces, conociendo, ¿no? Cómo los valores reaccionan a un balance, a un balance, y hoy he dado seguimiento mucho a los, a las empresas, ¿no? Durante todos estos años. Yo me quedo en balances, ¿no? En balances, durante balances, solamente un grupo de las magníficas. Solamente un grupo de las magníficas. Por ejemplo, en Apple me quedo, en Microsoft me quedo, en Google me quedo, en Amazon me quedo, en Nvidia me quedo, en Meta me quedo, en Tesla no me quedo, en Tesla no me quedo, nunca me quedo en Tesla. Ahora, en AMD, yo no me quedaría. Yo vendería, este valor, el día, el día 30, no el martes, yo vendería el lunes. No me arriesgaría. Yo sé que no es muy agresivo, ¿no? Pero, yo he visto caer a valores de similar capitalización, muy fuerte. Miren lo que ha pasado con Nvidia, perdón, con Tesla, ¿no? Que es, en capitalización es tres veces más, ¿no? Que AMD. Eso es lo que yo hago, ¿no? Porque cuido mi capital. Lo que pasa es que durante el estado financiero, ¿no? El valor tiende a ser muy volátil. Si gusta el mercado del balance, entonces seguramente la vamos a ver en 200, ¿no? Pero si no gusta, seguramente va a retroceder a 150 o poco más de repente, ¿no? Así como está, ¿no? Como yo veo el balance que viene el 30, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Yo haría la venta antes del balance, de todas maneras, ¿no? Igual, todos los valores agresivos que estoy teniendo en las carteras, igual la venta la hago antes de los balances, ¿no? Unos tres días antes, cuatro días antes, ¿no? Sí. ¿Se ve bien en semanas? Sí. Si yo lo veo en años, esto está bien, muy bien, ¿no? Y este escenario ya lo hemos visto en varios de los valores de media capitalización, en las magníficas, ¿no? Que justamente el techo de los últimos tres años está siendo superado. ¿Esto se ve bien? Sí. El año pasado subió 127%. El anterior año pasado se cayó 54. El anterior año pasado se cayeron casi todos los valores, ¿ah? Acá hay un 56, 99, 148, 79, ¿no? Acá hay otro año rojo, y acá hay un 295. Este valor, ¿no? Amenaza con subir bien este año. Desde el año 2013. 13 acá, ¿no? El año 2013, las acciones, las magníficas, ¿no? Y el mercado en general empezó a subir bastante bien. ¿Por qué? Porque el año 2013 se rompe el techo del 2000 y el año 2008, de la crisis de las punto com y de la hipotecaria. Entonces el mercado empieza a acelerar, ¿no? Pero este valor desde el año 2013 tiene un promedio anualizado de 44%, parecido a envidia, ¿no? O sea que está acelerado, está acelerado. Y digamos, es un poco más, en las acciones de media capitalización es un poco más predecible, al menos desde mi punto de vista y mis métodos. Si el mercado sube entre 10 y 15%, que yo sospecho que haría este año, yo pienso que este valor se va entre 30 o 100%, ¿no? O se iría pues a su promedio que hemos sacado acá, ¿no? Que era un promedio de más o menos, ¿dónde era? Acá, ¿no? De acá. De acá, hasta acá. Un promedio de 35% al año anualizado, ¿no? Sí. Lo veo bien, lo veo bien, pero yo no me quedaría en el balance, ¿no? No, no me quedaría en el balance. Netflix ya lo hemos visto, sí, ya le hemos visto a Netflix, temprano. ¿Qué más? ¿Cómo se dicen por acá? ¿Qué pasa? A veces me ponen 20 valores, me ponen en privado. No sé, no puedo ver todos. Por ejemplo, COF. Excelente, Jesús, mira. Miren COF. Por ejemplo, este valor, yo no lo conozco, ¿no? Pero solamente viendo un gráfico, ya podemos tener una idea de lo que puede venir en el valor, ¿no? Miren, COF está en velas anuales, ¿sí? En velas anuales. Si yo pongo con velas semanales, se ve así. Y acá veo que está en etapa 2, ¿no? O sea, está arriba de la media de 200 días por un 28%. O sea, se ve bien, ¿no? En días está así. ¿Sí? Este es un ciclo, miren, este es un ciclo. Hasta acá. Es un ciclo del valor. Es una especie de cerrito, ¿no? Como un cerrito. Sube y baja. Ese ciclo tuvo uno, dos, casi cuatro años, ¿no? Y ahora está, si se dan cuenta, ¿no? Está iniciando otra vez otro ciclo alcista. Otra vez está iniciando otro ciclo alcista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos así, ¿no? Miren. La media, en este caso de 200 días, está apuntando al alza, sí, ligeramente. Pero lo bueno acá es esto, ¿no? Que los techos cada vez están más altos. Y si vemos bien el tema, ¿no? Efectivamente, lo que ha visto Jesús seguramente es esto, ¿no? Ha visto un, el trouvá, el antes techo y ahora piso. El punto clave acá, pienso yo, estaba aquí en este punto de compra. En 129, ahora está 138, ¿no? pagaríamos un 7% más. De repente me dice, ¿no? Pero acá tenemos un techo, ¿no? Todo caso, ¿no? Mantener el valor, sí, claro que sí, mantener el valor. El balance, ojo, viene el 24 de abril. Este balance, este, este valor yo lo vendería antes del balance, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Que está rompiendo un techo y está haciendo compra, sí, 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 sí. Como les digo, ¿no? Yo a Minervini le he visto comprar ya en este punto, varias veces. O sea, tenemos un techo muy claro acá, pero yo le he visto comprar en este punto varias veces, ¿no? Hacer la compra ahorita, ¿no? Estaría pagar un adicional de 7%, ¿no? No estaría mal tan bien, ¿no? Normalmente este tipo de velas, les comento, lo que hacen es, en los siguientes días corrigen un poco, aunque no necesariamente, ¿no? Pero se suele dar. O sea, no sería raro que vaya por lo menos a este punto los siguientes días, ¿no? 136 de repente. 129, 36, ¿no? Acá, ¿no? Y de repente luego hace una sombra por acá y luego sigue. Subiendo. Ahí, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hago acá en este caso es, me voy a las horas para afinar una entrada en esta parte que está acá. Si me voy a las horas, miren horas como se ve, ¿no? Sube fuerte, baja. Si el día lunes, ¿no? Empieza a subir por arriba de esta zona en vela de horas, pero ojo que la vela de horas, ¿no? Usted la tiene que ver, este, casi finalizando la hora, ¿no? Por ejemplo, 3 de la tarde, 12 y 50, por ejemplo. 1 de la tarde, 12 y 50, ¿no? 2 de la tarde, 1 y 50, algo así, para ver cómo están los valores, ¿no? Cómo está la vela. Ya, ahí, pero se ve bien, se ve bastante bien. Excelente, excelente, este, Jesús. En años, ¿no? Está así. El año pasado subió 41%, 46, 36. Yo preferiría tener una acción de media capitalización, ¿no? De repente, ¿no? De repente también acelere, ¿no? Porque en velas de año se ve también así, ¿no? Y eso es bueno, eso es muy bueno. Miren, lo más probable es que esto haga así, ¿no? No sabemos hasta dónde, 200 de repente, ¿no? Pero, dense cuenta, que este, en este mercado alcista, vamos a encontrar muchísimas, muchísimas oportunidades de inversión, muchísimas oportunidades de inversión. ¿Qué dicen por acá? KKR, ¿no? KKR. Ahí está. 73 billones. Miren, este valor recién empezó a cotizar el año 2010. Y está bien, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Que las otras acciones de media capitalización, las magníficas, las seis magníficas, ya no las siete, ¿no? Sino las seis, retirando por el momento a Tesla. Están, pues, eh, superando máximos de los últimos tres años, ¿no? Lo que pasa es que el SPAI está haciendo eso también, ¿no? Por eso es que está sucediendo esto. Eh, KKR, ¿no? En meses, en años está así, en meses está así, en semanas. Ajá. Ajá. Buen ojo, Jesús. En días está así. Ya, miren, voy a poner en semanas, ¿eh? Este punto que está acá, ¿sí? Eh, miren, rompe, ¿correcto? Baja, trou baja. Esta vela, ¿sí? Esta vela, supera las anteriores y es una muy buena vela. Esta es una vela el día viernes anterior, ¿no? Y durante esta semana, lo que ha hecho, por eso les decía, ¿no? Estas velas suelen corregir un poco, corrigió hasta esta parte de acá, ahí afinamos con velas de días y luego empieza la subida, ¿no? Miren, desde el punto mínimo, en esta semana sube casi un 5%. 6 de febrero, ya. Eso me frenaría un poco, o sea, comprarla ahorita y vender antes del 6 de febrero, me parece que es una buena idea, ¿no? Porque no sé qué pase luego del balance, ¿no? O bien me la tumba, o bien me la dispara hacia el alza. Eh, 6 de febrero tenemos, para estar con el valor, una, tenemos 5 días, 7 días nomás, ¿no? Si compre el lunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7, 8 días, 7 días, y la venta pues podría ser el 5 o el 4, ¿no? Pero el valor está comprable, ojo, buena, buena, buena observación Jesús. mire, baja acá, si me voy a los días, ahí está el punto, ¿no? Miren, cuando baja, ¿no? A la parte del cuerpo de acá, ¿no? De esta vela, justo viene la media de 7. Suele suceder eso, ¿no? Suele suceder eso en, en la mayoría, bueno, casi en todos los valores, ¿no? Que va a su media de 7. Va a la media de 7, entonces, cuerpo oscuro, cuerpo rojo, rojo, compra acá, ¿no? Acá, siendo un poquito más precisos, hubiera sido la compra ayer, pero hoy día, como subió en un punto 64%, no hay mucho, digamos, problema, ¿no? ¿Es comprable? Sí, sí lo veo comprable, ¿no? KKR. Está en 86 dólares 75, ¿no? Pero el balance, viene el 6 de febrero. Normalmente, lo que me gusta es una acción, cuando tengo al menos un mes, ¿no? Para poder especular un poco, en caso, en el caso de corto plazo, ¿no? Pero este valor, está muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Gracias, Jesús. Buenísimo. Lo voy a poner aquí, ¿eh? En el watchlist. El anterior que me dijiste, también lo voy a poner. Era, off. Off. Ahí estamos, ¿no? Rost. 47 billones, ¿no? Large. 21% arriba de su media de 200 días, acá está la media, ¿no? Pongo semanas. Sí, 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 pues, miren, el valor, la idea es que compremos aquí, ¿no es cierto? En 120, ¿sí? sube hasta este punto, y luego hay una corrección, o sea, hay una corrección de acá hasta este punto de 3%, y luego vuelve a retomar la subida. La corrección es pequeña, ¿no? Lo que significa que esto va a seguir subiendo, ¿no? Sí. Esta semana, miren, ha subido 3% nada más, ¿no? Pero el valor no está nada, nada mal. ¿Está comprable? Sí, está comprable, ¿no? Claro que sí. Díaz, está así, ¿no? Sí, sí, lo veo bien, ¿no? Bastante bien. Rost, el famoso Rost. Estamos viendo oportunidades, amigos, porque el mercado es alcista. Y también, ¿no? Cuando el mercado en algún momento se ponga, pues, a flaquear, o se ponga bajista, también tenemos que estar preparados, ¿ah? Tenemos que estar preparados, porque en el mercado no todo es, pues, color de rosa, ¿no? Uber. 134 billones, ¿no? Cuando yo veo ya valores, ¿no? Que se están acercando a las megas, ya veo valor, o sea, rápidamente me doy cuenta que el valor tendría menos volatilidad, ¿no? Y personalmente me agradan más, ¿no? Me agradan más. Miren lo que hizo, este, Uber. Uber está en máximos históricos, ¿ah? Está en máximos históricos. Este valor, ¿no? ¿No? Acá lo puse, ¿no? En 49, más o menos, era la compra. sube, se lateraliza, ¿no? Lateraliza hasta los 62 dólares varias semanas por acá. Y lo que ha hecho por acá, es un buen ojo el de Jesús. Mire, este techo lo tomó como piso, ¿no? Y justamente coincide con la media de siete. Por eso les digo, esta media de siete es poderosa. Y luego, ¿no? Siete de febrero viene el balance. Ahí va el tema, ¿no? Que tenemos, como estamos en temporada de balances, los balances ya están apareciendo. Tendría poco tiempo, ¿ah? para especular, ¿no? Antes de los balances. Esta semana subió poco, pero dense cuenta que esta vela, ¿no? Está, cada vez los mínimos están más arriba. Ojo con el balance, Tenga cuidado, ¿no? Miren, me voy a la vela de los días, baja la media, ¿no? Baja la media acá de siete, casi una falsa ruptura. Y luego, ¿no? Eso es lo que vimos, ¿no? Y luego sube acá, ¿no? Esto es lo que estábamos esperando, una vela así, ¿no? En ANF, ¿no? A ver, Cromby. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Es en A ver, Cromby. Acá. Acá hay un poco más de tiempo, ¿ah? Para especular en corto plazo, porque el balance viene el 6 de marzo, ¿sí? El 6 de marzo. Eso es lo que se está esperando, ¿no? Cuando una tendencia es fuerte, ya nos vamos dando cuenta los, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta cuando un valor ya se está poniendo atractivo. Por ejemplo, mire, ya que estamos en ANF, a manera de aprendizaje también, quiero que se fijen en esta vela de acá, ¿sí? ¿Qué es lo peculiar que tiene? El mínimo. El mínimo. ¿No? Miren. El mínimo fue menor a 1, a 2. ¿Sí? Viene a la media. Como les digo, este comportamiento yo lo he visto muchas veces. Que este mínimo rompe a los anteriores, ¿no? y este mínimo sirve para sacar este, para que el inversionista pequeño salga, ¿sí? Y luego, se sigue una vela como esta, y lo más probable es que vaya para allí. Así. Super el high que está acá, que sería 105.81, ¿no? Eso yo lo he visto muchas veces, ¿no? Es un comportamiento técnico que le he visto muchísimas veces. Falsas rupturas, en este caso de corto plazo. ¿Qué más dice acá a los compañeros? Buenas, buenas acciones, este, Jesús. A, B, N, B, ¿no? A, N, B, 92 billones, 13 de febrero el balance, ¿no? Poco cerca también, ¿no? Semanas, meses, meses, ¿no? Semanas. Ah, ya sé por qué la has puesto acá, ¿no? ¿Quieres aplicar más o menos el criterio de Minervini? Lo que, claro, o sea, KCB, pues un techo claro, ¿no? Y lo que normalmente uno espera es la ruptura del techo claro, ¿no es cierto? Para entrar. La ruptura de entramos es lo que normalmente se dice, ¿no? Otra entrada también es cuando hay un trobar, ¿no? Pero le he visto a Minervini, ¿no? Hacer esto, ¿no? Si por esta zona, así como está, ¿no? Se queda un rato más, digamos, la semana siguiente hace algo así, ¿no? Ahí. Ya está, digamos, congestionando la zona del techo, ¿no? Y en este punto se pone a comprar. Podría darse, ¿no? Sí, pues, este, si rompe también podría ser una compra. Acá hay sombra, ¿no? Dese cuenta que el trabajo es un poco más, este, minucioso, ¿no? Más minucioso. Lo voy a observar, voy a observarlo. A, B, vamos a ponerle en el watchlist. A, B, N, B. Ya estaba en el watchlist. Perfecto. Beast. Beast. Es billones, ¿no? 22 de febrero. Beast. Energía. Estos son valores muy buenos, muy buenos. ¿Por qué? Porque está en máximos históricos. Y está a la par, ¿no? El SP500 también está en máximos históricos, el Nasdaq también. ¿Sí? Ya. Este sería, esta sería, digamos, una compra que, que le he visto hacer a mi Nervini, ¿no? El valor, miren, en semanas, está en techo. ¿Correcto? Está en techo. Pero miren cómo ha cerrado. Cómo ha cerrado esta semana. Las anteriores, ¿no? Esta, por ejemplo, estaba en techo, pero tenía sombra. O sea, dense cuenta ese tipo de detalles donde llegamos. Tenía sombra. Pero en cambio, aquí, hay sombra, pero la sombra es muy pequeña, ¿no? El high, el máximo fue 33.30 y cerró en 33.18. No, 33.18. Sí, pues, esto es compra. Esto es compra, ¿no? Sí. Esto sería para un perfil, yo lo llamaría un perfil agresivo, ¿sí? Y la venta antes del 22 de febrero. Sí, se ve bien. Se ve bien. Yo lo veo comprable, ¿no? Yo lo veo comprable. Sí. Ahora, si pongo, miren, uno de los patrones, uno de los fundamentos del análisis técnico es la historia se repite, de la base del análisis técnico. La historia se repite. Si nosotros vemos, ¿no? ¿Qué ha sucedido por esta zona? Miren, acá hay una zona de techo, uno, dos, tercer punto, ¿no? Uno, dos, tercer punto. Lo más probable, ¿no? Miren lo que ha pasado acá. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Estamos en este punto de acá, creo. Aunque acá hay sombra. Voy a acercar esta zona, ¿ya? Ahí. Eso fue el año 2023. Hubo una ruptura fuerte, acá, con un 25% semanal. Sí, pienso que, y es compre esto, ¿no? Porque, miren, esta vela está fuerte. Bueno, está ahí nomás. Sí, es compra. Pienso que se va, se podría ir de repente hasta los 40 dólares, ¿no? Sí, se ve bien. Vamos a apuntarlo. Beast. Me gustó el valor. No sé si está en el watch list. Beast. Beast. Tienes en Beast. Esto es gracias a nuestro compañero, José Cawayme. Gracias, José. José Luis Cawayme, ¿eres tú, amigo? Desde, desde Estados Unidos, ¿no? Ahí estás, me parece. Sí, ¿no? No sé si eres el amigo José Luis Cawayme que tengo hace años. Luego, Netflix. Netflix ya lo habíamos visto, ¿no? Vamos a poner Ggal, porque es un valor argentino. Ggal. Este es Grupo Financiero Galicia. Miren. 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 Quiero que vean esto. Al igual que los pisos, ¿no? Falsa ruptura en piso, acá hay falsa ruptura en techo. Esto suele pasar, cuando hay una falsa ruptura, el valor luego se tiende a caer, en este caso, ¿no? Se cayó, miren, se cayó 40% en cuestión de dos meses. Oliver Kell, que es uno de los campeones, ¿no? De, del Financiers Competition, en su libro, ¿no? En su libro, no, no, perdón, en el libro no, sino en su Twitter, una vez puso unos, no, lo entrevistaron y pusieron 10 principios de Oliver Kell. Y uno de los principios que él mostraba, era que cuando hay una falsa ruptura, ¿no? Ya sea en el techo o en el piso, el comportamiento posterior era violento y rápido. Y eso se da mucho. Eso también se nos ha dado en Tesla, cuando rompió los 260. Acá, por ejemplo, una falsa ruptura, ¿no? De los 18 dólares, el mercado se dio cuenta de esto, ¿no? Y luego castigó el valor, 43% en ocho semanas. Ahora, lo que ha hecho este valor, es algo muy interesante, ¿no? Eso es lo que llaman taza con asa. Taza con asa. Esa es la taza con asa de O'Neill, ¿no? Ahí está. Taza, su asa. Esta es la pequeña asa. Entonces, lo que se dice es que este alto, debería subir hasta acá, por lo menos, ¿no? Y lo que ha hecho esta semana es una supervela sin sombra, o con poca sombra en la parte superior. Esto, lo más probable, ¿no? Lo más probable, ustedes saben que no se puede asegurar nada en bolsa, ¿no? Pero sí sale de probabilidades. Lo más probable es que este valor suba la próxima semana y suba bien. De repente, una vela así como esta, ¿no? De un 10 o 15%. Lo que pasa es que hemos visto hoy día en la mañana Argentina como está, ¿no? Argentina justamente también está haciendo un trouvaje. Y, pues, viendo un trouvaje en Argentina, ¿no? No es raro que algunos valores de Argentina, este valor cotiza en Nueva York, ¿no? También esté haciendo un comportamiento algo similar. Bueno, no es un trouvaje, ¿no? Pero está haciendo un comportamiento algo similar, una taza con asa. Eso sí le digo, tenga cuidado, ¿no? Tenga cuidado que le agarre una corrección fuerte. O sea, si le agarra una subida, no hay ningún problema, ¿no? La anterior, este, ruptura, ¿no? Fue acá. Miren, una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro intentos, recién al quinto ha pasado. Uno, dos, tres, cuatro, recién el quinto intento, y ahí con muchísima fuerza, ¿no? Esa es una vela muy fuerte al alza. ¿Por qué? Porque miren la parte superior. El high es 21, 31 y el cierre es 21, 21, 28. O sea, prácticamente no hay sombra. Lo más probable es que la próxima semana hay una vela grande al alza. Jegal. Ahora, si usted quiere, si usted quiere, digamos, afinar un poco, ¿no? De repente, pues, no lo sé, el lunes, corrija un pedacito. Cuando hay una de estas velas, no hay nada imposible, ¿no? Pero que corrija hasta acá. Es probable, pero no la veo tan probable, ¿ah? Aquí, por ejemplo, hubo una vela, algo parecía, ¿no? Lo que hizo luego, ¿no? Fue una corrección pequeña nada más acá. Un pedacito. Ahí, ¿no? A ver si el lunes puede suceder eso, ¿no? Si usted quiere comprar. Como les digo, eso es un valor agresivo. Yo nunca he traído a valores argentinos, ¿no? Díaz, miren. Miren lo que ha hecho en Díaz, ¿no? En algún momento, ¿no? Ayer había subido casi 7%. En algún momento, lo que corrige es un pedacito, nada más del día anterior. O sea, el valor está bien fuerte. Y ha hecho una vela martillo ahí, ¿no? Está bien esto, está bastante bien. Algunos de repente le dicen, esto no es una buena vela. Sí es una buena vela. Dile que sí es una buena vela. Algunos dicen que es el hombre colgado, ¿no? No. No es una mala vela, ¿no? No. Semana se ve súper. Sí. En velas de horas, de repente, afinar un poquito. Miren velas de horas también, ¿no? Igual, ¿no? Miren, en horas, 7 horas, la línea de color rojo que funciona perfecto, ¿no? Siempre funciona bien. Salgo de aquí, entonces, el punto de compra estaba por aquí, ¿no es cierto? Estaba aquí, miren. Ahí está el punto de compra. Ahí, en esta vela. Hoy día, a un precio de 20.61, ¿no? 20.61. Igual, ¿no? Este, si el lunes, ¿no? En la última hora, al menos, cuando acaban las horas, ¿no? Lo mejor en la última hora, ¿no? La última hora. Pero si está arriba de este high, 21.31, ¿no? Es compra. Ahora, a ver si es que puede, digamos, corregir un pedazo acá, ¿no? De corregir, tendría que venir a esta prolongación, ¿no? A esta prolongación que está aquí. Porque justamente eso es lo que ha pasado por esta zona, ¿no? Pero está muy fuerte, está muy fuerte el valor, ¿no? Valor agresivo, ¿no? Siempre enfatizando que es un valor agresivo, ¿sí? A ver qué más, amigos. A ver qué más, qué más. BRT. BRT lo hemos visto hace un momento, ¿ah? Ah, no. BIS lo vimos. BRT. Está en tendencia alcista, ¿no? Sí. Ahí está. Ya. Este es un valor que estuvo analizando uno de los campeones del torneo financiero de Estados Unidos, Roy Matos. Les comento, ¿no? Yo lo que hago es, bueno, yo soy un estudioso de la bolsa de Nueva York. Roy Matos, ¿no? Yo a todos esos personajes, cuando hacen alguna publicación, les doy un seguimiento. El MR. Acá está Michael Burry, por ejemplo, todo lo que recomienda, ¿no? Le hago un seguimiento, Le doy una mirada. M. Y. P. Q. Acá está Roy Matos. Ahí está. Y acá está BRT. Sí. Es uno de estos valores que él tiene en cartera. Estos son los valores, ¿no? Que él va tuiteando y dice, he comprado tal, ¿no? Yo acá le doy una mirada, ¿no? Entonces, lo que he visto es que él hizo la compra en este punto acá. En octubre del año pasado, ¿no? Y bueno, está bien a la fecha, ¿no? No, no, se cayó un poco, pero luego está bien. Sí. 20 billones, balance 28 de febrero. En años está así, ¿no? 251% el año pasado, va a 11 este año. Está en máximos históricos. Igual que varios de los valores que hemos visto, ¿no? Ahora me voy a los meses. miren, este valor desde, desde acá, ¿no? Desde abril del año pasado, solamente se ha dedicado a subir, ¿no? Miren, un mes acá, 29%, 28, acá fue pequeño, 5, 51% en un mes, ¿no? Cuando pasa este tipo de subidas tan fuertes, luego suele tomarse un descanso, ¿no? 5, negativo, 5 positivo, y cuando sale de esta zona, ¿no? De descanso, ¿correcto? Empieza otra vez a subir. 11, 10, y en este mes, lo que va del mes, 10%. Tiene una buena pinta el papel, muy buen papel, ¿no? Ahora me voy a las semanas, ya. En la semana lo que veo es lo siguiente, ¿no? Y esta vela también es interesante, miren, la sombra de la vela. Al cerrar, cierra, pues, prácticamente en la media, ¿no? Este mínimo, digamos, saca a toda la gente que estuvo por acá. Al superar, ¿no? Esta zona de acá, la compra estaba por acá, ¿no? 49, 52. Y muy aparte de eso, ¿no? Esta era, digamos, una compra, ¿no? Y muy aparte de esto, estaba por acá también, ¿no? Ahí. Sí. Ahí. Si me voy a los días. Sí, bueno, por esta zona. 50 dólares y llevó a 56 rápidamente. Yo lo veo comprable, pero lo que yo haría con este valor es afinar una entrada, afinar una entrada. Esta semana cayó 0.39%, ¿no? Y es una vela de indecisión. La próxima semana, no bien se va para arriba o se va para abajo, ¿no? Entonces, me voy a los días para afinar la entrada, porque acá, me dicen, había tenido que entrar por acá o en todo caso, una ruptura por acá, ¿no? Arriba de los 50 dólares, ¿no? Sí. Por acá, en esta vela. Llegó hasta 53.67, ¿no? Entonces, hoy, esta semana ha cedido un poquito, ¿no? La vela anterior, pero no sabemos qué va a pasar la semana que viene, pero la tendencia es al alza, ¿no? O sea, lo más probable es, entonces, que nuestra compra salga muy bien. Nos vamos a los días para afinar esta parte, ¿no? Ya. Lo que yo veo acá es lo siguiente, ¿no? Sombra, ¿no? Y esto, esta es una vela de, que no sabemos si va a salir para acá o para allá. En todo caso, ¿no? Si el día lunes, si el día lunes, o martes, tengo una vela así, digamos, suponiendo que sea lunes, que sea de esta manera, ¿no? Una buena vela, una vela bonita, como esta de repente, o como esta, con poca sombra, ya sería una compra, ¿no? Sería una compra. A ver si me voy hasta las horas, qué cosa veo. Igual, ¿no? Miren, en las horas, se arrima la media de 50, pero horas, ¿no? Y acá lo que tengo, es esto, ¿no? En horas. No le hago caso a la sombra, que está acá, ojo. Y en piso, lo que veo es esto. Sí. Acá, ¿no? Tendría que evaluar esta línea de color azul, que me ha servido como piso aquí, y como me ha servido acá y acá, ¿no? Posiblemente se arrima esta media, que sería, pues, 53.08, ¿no? De suceder eso, ¿no? O antes, ¿no? De hacer esto, ¿no? Salir de esta zona de acá, ¿no? Con una vela, algo así, ¿no? Así, si, 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 el lunes así, y es compra, o sea, a pesar de que esté cerca de estos techos. O sea, yo lo veo compra. Lo que pasa es que, en días no está nada mal, en semanas tampoco, ¿no? En semanas solamente estamos, buscando un precio rebajado, nada más. Pero bien, ¿eh? BRT. Sí, pues, el balance viene el 28 de febrero, ¿no? Yo haría la venta antes del 28 de febrero. Amigos, cuatro minutos más, porque no he almorzado, he tomado nada más bebidas. Este, ¿qué más tenemos acá? Ahí, ¿no? Ahí. 84. Esta acción está por debajo de la media de 200 días. Es una acción de mediana capitalización, ¿no? Si está por debajo de la media de 200 días, es este, te des a la baja. Si pues, esta es la media de color verde, la de 200 días, y está así, ¿no? Yo lo que haría, ¿no? O el valor, es, aprovecharía, si hubiera una salida, una subida, para, para vender, para vender. Lo que pasa es que, por debajo de la media de 200 días, no debemos estar en un valor, porque el valor está en tendencia a la baja. Si el valor, ¿no? Para que supere la media de 200 días, tendría que pasar los 30 dólares. Pero todavía tengo este escenario acá, ¿no? Que aquí pasó los 30, llegó inclusive a 33, y luego se me cayó, ¿no? O sea, el camino no lo tiene muy bien por el momento, ¿ah? Porque esto está lateralizando acá, ¿no? O bien llega para acá para romper, o bien ya empezó la subida para subir, para irse otra vez a estos niveles, ¿no? Ese es un comportamiento lateral. Lo que sí aprovecharía es, si hay una subida, hago un truque, vendo este valor, y compro otro valor, ¿no? Compro otro valor. Justamente para eso estamos haciendo estos, estos webinars, ¿no? Y también sirve la comunidad Broker Global Bolsa, para que los valores, ¿no? Que usted tenga, si de repente están así, salte alguna idea, ¿no? para mejorarlo, ¿no? De repente ya vendiendo la mitad, vendiendo todo y comprando otro valor, ¿no? Otro valor, sí. Pero así como está, no me agrada, ¿no? No sé exactamente para dónde vaya, porque no es un comportamiento lateral, y la lateralidad, tarde o temprano, sale para acá, o sale para acá. Dense cuenta que yo no voy al tema de fundamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque los fundamentos han hecho este gráfico, ¿no? Si los fundamentos mejoran, ¿no? Y no es necesario que busque qué fundamentos pueda mejorar, normalmente son balances, ¿no? El contexto, debería romper hacia arriba, ¿no? Pero si los fundamentos, ¿no? No están muy bien, va a romper hacia abajo. ¿No? Sí. No veo bien a y por el momento, ¿no? Vamos a agregarlo en el watchlist. Ah, no. Es el watchlist de Roy Mattox. A ver, vamos a agregarlo, ¿sí? Ahí. Creo que sí lo tenemos, ¿ah? Sí, ya lo teníamos. Pero otro valor, infi dice, ¿no? Infi. 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 Arriba de la media de 200 días, empresa de mediana capitalización, el balance viene en abril, ¿no? Se ve bien, bastante bien, ¿no? Semanas. Si tendría el valor, yo lo mantengo. De repente alguien me dice, pero acá tenemos un techo, ¿no? Si también, ¿no? Si el valor, digamos, el mercado empieza a corregir, va a tener que reconocer este techo, ¿no? Sí, pues yo lo mantendría, ¿no? Pero no compraría más, ¿no? Lo que pasa es que hay tantas alternativas ahorita que son mejores que este valor, ¿no? Tantísimas, de capitalizaciones un poco mayores, inclusive, que no, que, que, bueno, nos damos el lujo, pues, digamos, de, de omitir este tipo de valores a veces, ¿no? Es infi, ¿no? Infi. Vamos a agregar a infi. Infi. Ahí está. Watch list. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Dice acá, BE. Este valor está en tendencia a la baja. Ahí está. Miren la media de color verde. Por regla general, usted no puede comprar un valor que esté por debajo de su media, ¿no? No lo puede hacer. Ahora, por acá, de repente alguien dice, por acá, entré, ¿no? El tema es que la media está apuntando hacia abajo, ¿no? Y por acá también hay rupturas similares, ¿no? Por acá, por acá. Ya teniendo un antecedente, ¿no? De esta manera, nos ayuda a tomar una mejor decisión, ¿no? Lo que está haciendo acá es, viene la media otra vez, y empieza la caída. Y hay una subida de 17%. Bitcoin, no, Bloom dice, no, Bloom Energy, Bloom, Bloom. Sí, pues aprovecharía una subida más, ¿no? O ir reduciendo ya las posiciones, ¿no? Porque está en tendencia a la baja. No es muy buena idea estar con el valor. Voy a ponerle en el Watchlist BE. Ya. Perfecto, amigos. Este, ya hemos terminado todos los valores que están indicando, que me han enviado, le hemos visto, todos, todos, algunos nomás, no he podido dar todo, porque por privado me envían 20 valores. Tengo que coger dos o tres. Sí. Perfecto, amigos. Entonces, este, ya nos vemos el lunes. El lunes de 9 a 11 de la noche, hora de Perú y Nueva York. Ahí les he pasado, este, eh, acá en el, en el chat. Le voy a pasar otra vez el enlace, el enlace del webinar, para que se inscribe el lunes, para el lunes. Vamos a dar a todos, a enviar a todos, a enviar a todos. Todos. Acá está. El enlace para el lunes. A partir del 5 de febrero, las cuentas abiertas en Fénix. De verdad, amigos, muchas gracias, porque hay varias personas que están abriendo su cuenta, ¿no? Les parece buena la idea. Sí, pues, y, y, bueno, la intención acá es, pues, ayudarlos, darles una mano con, con opiniones que les puedo ayudar a tomar, ¿no? Perfecto, amigos, nos vemos entonces el día lunes. Que les vaya bien. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.